PASIÓN 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 OPONERSE A FÁSEN OCURRIR LONGITUD LONGITUD MANTENER MARAVILLOSO FUYUIYIDA SIGNIFICATIVO FUYUIYIDA SIGNIFICATIVO FUGIN CERCA FUGIN CERCA NEGATIVO FU NEGATIVO RUGIN HOY EN DÍA RUGIN HOY EN DÍA PASIÓN PASIÓN FUGIN PASIÓN FUGIN PASIÓN FUGIN FUGIN LONGITUD 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 FUGIN CERCA FUGIN FUGIN NEGATIVO RUGIN 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 HOY EN DÍA CING PASIÓN CING PASIÓN FANDIÓN FANDIÓN OPONERSE A FANDIÓN OPONERSE A FÁSEN OCURRIR FÁSEN OCURRIR CHÁNGDÚ LONGITUD CHÁNGDÚ LONGITUD 保持 MANTENER 保持 MANTENER 奇妙 MARAVILLOSO 奇妙 MARAVILLOSO 富有意義的 SIGNIFICATIVO 富有意義的 SIGNIFICATIVO FUGIN CERCA FUGIN CERCA FU NEGATIVO FU NEGATIVO RUGIN HOY EN DÍA RUGIN HOY EN DÍA TRANHER OCASIÓN TRANHER OCASIÓN CERÇO TOS TOS DEZOI OFENDER DEZOI OFENDER TÍGÓN OFERTA TÍGÓN OFERTA DEZO ADVERSARIO DEZO ADVERSARIO JIEGUO SALIR JIEGUO SALIR PAO PAQUETE PAO PAQUETE 参加 PARTICIPAR 参加 PARTICIPAR 抹照 PASAPORTE PASAPORTE PEGAR PEGAR TRANHER 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 OCASIÓN CERÇO CERÇO TOS DEZUE DEZUE OFENDER TÍGÓN TÍGÓN OFERTA DEZO 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 ADVERSARIO JIEGUO 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 SALIR PAO PAO PAQUETE PAQUETE ZANJÁ ZANJÁ PARTICIPAR PARTICIPAR PASAPORTE PEGAR 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 TRANHER OCASIÓN TRANHER OCASIÓN CERÇO CERÇO TOS CERÇO TOS DEZUE OFENDER DEZUE OFENDER TÍGÓN TÍGÓN OFERTA TÍGÓN OFERTA DEZUE DEZUE HANDO bao paquete bao paquete zanjia participar zanjia participar hu zhao pasaporte hu zhao pasaporte hu pegar hu pegar wujan contaminación wujan contaminación zeng positivo zeng positivo jiu poseer jiu poseer yun embarazada yun embarazada fang zhi evitar fang zhi evitar yijian anterior yijian anterior yun li principio yun li principio chan pin producto chan pin producto jin zhi proybir jin zhi proybir cheng zhi castigar cheng zhi castigar jiu jiu damage Embarazada FANGZI FANGZI Evitar ICHIÉN ICHIÉN Anterior YANLI YANLI Príncipe 產品 產品 Producto 禁止 禁止 Prohibir 承知 承知 Castigar 污染 Contaminación WURAN Contaminación ZHØNG Positivo ZHØNG Positivo ZHØNG Positivo ZHØNG POSEER ZHØNG ZHØNG Embarazada. Evitar. Anterior. 原理. 原理. 產品. producto. 禁止. prohibir. 禁止. prohibir. 承治. castigar. 承治. castigar. 采購. compra. 采購. compra. 很少. raramente. 很少. raramente. 實現. darse cuenta de. 實現. darse cuenta de. 恢復. recuperar. 恢復. recuperar. 更換. reemplazar. 更換. reemplazar. 請求. solicitud. solicitud. 請求. solicitud. 響應. responder. 響應. responder. 評論. revisión. 評論. revisión. 擺脫. eliminar. 擺脫. eliminar. 雨. bañera. 雨. bañera. 採購. 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 compra. 很少. 很少. raramente. 實現. 實現. darse cuenta de. 恢復. 恢復. recuperar. 更換. 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 reemplazar. 請求. 請求. solicitud. 響應. 響應. responder. 評論. 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 revisión. payet huo. payet huo. eliminar. bañera. y. 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 con. Hz shark. America. непонечно. en vida. 입니다. en vida. ngosiung. en vida. en vida. ngoi. en%. marka tida. en vida. ani. logs ià. Recuperar. 恢复. Recuperar. 更换. reemplazar. 更换. reemplazar. 请求. solicitud. 请求. solicitud. 相应. responder. 相应. responder. 评论. revisión. 评论. revisión. 摆脱. eliminar. eliminar. yu. bañera. yu. bañera. mujiang. carpintero. mujiang. carpintero. guan yu. acerca de. guan yu. acerca de. yi shang. encima. yi shang. encima. qián. hace. qián. hace. tóng yi. de acuerdo. tóng yi. de acuerdo. xián. adelante. xián. adelante. jí hu. casi. jí hu. casi. ján. a lo largo. ján. a lo largo. ján. yijing. ya. yijing. ya. jújue. Masticar Cújue Masticar Mújiang Mújiang Carpintero Guányu Guányu Acerca de Yishang Yishang Encima Cian Cian Hace Tongyi Tongyi De acuerdo Cian Cian Adelante Jiju Cian 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 A lo largo Yijing Yijing Ya Cújue Cújue Masticar 木匠, carpintero 关于, acerca de 以上, encima 前 钱, hace 同意, de acuerdo 先, adelante 先, adelante 几乎, casi 几乎, casi 延, a lo largo 已经, ya 已经, ya 咀嚼, masticar 咀嚼, masticar 爬, subida 爬, subida 爬, subida 共同 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 日记 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 讨论 讨论 discutir 讨论 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 excelente 优秀 娱秀 完美 強力 疯 肌 经厌 经历 经厌 经历 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 乡 洋 只 complain 靓 中筋 股第 互相 共同 共同 日记 日记 讨论 讨论 中 功夫 功夫 初级 初级 优秀 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 生存 优秀 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 荒 优秀 优秀 共同 Común Diario Discutir Discutir Durante Esfuerzo Elemental Youshou Excelente Jinyan Experiencia Mianzen Harina Mianzen Harina Kuo wai Exterior Kuo wai Exterior Shang chian Adelante Shang chian Adelante Chao Freir Chao Freir Xiu shi Calificar Xiu shi Calificar Shulian Cantidad Shulian Cantidad Gong nang Función Gong nang Función Chienxu Modesto Chienxu Modesto Cheku Garaje Cheku Garaje Shenghe Profundo Shenghe Profundo Duan yu Frase Duan yu Frase Guo wai Guo wai Guo wai Guo wai Exterior Shang chian Shang chian Shang chian Adelante Chao Chao Shulish Fulian Shulian 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 Shulia Cantidad Guong nang Guong nang Función Cienxú Modesto Cercu Garaje Cerc Profundo Duan yu Duan yu Frase Guowai Exterior Guowai Exterior Siang chien Adelante Siang chien Adelante Chao Freir Chao Freir Xiu shi Calificar Xiu shi Calificar Shulang Cantidad Shulang Cantidad Kung neng Función Kung neng Función Función Cienxú Modesto Cienxú Modesto Chè cu Garaje Chè cu Garaje Sheng he Sheng he Profundo Sheng he Profundo Sheng he Profundo D greedy Yufa Gramatica Yufa Gramatica ٍ C Rab� Tartan Cifo Cicin Cifo Cicin 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 Añorar. Alarma. Abandonar. Variar. Variar. Cua. Alarde. Cua. Alarde. Diao cha. Investigar. Diao cha. Investigar. Nianji. Nianji. Grado. Ufa. Gramatica. Goli. Goli. Haislar. Gudu. Solitario. Hsang wang. Hsang wang. Añorar. Añorar. Hau jing. Hau jing. Hau jing. Alarma. Hbaipan. Hau jing. Abandonar. Bien hua. Bien hua. Variar. Qua. Qua. Alarde. Dial char. Dial char. Investigar. Nienji. Grado. Nienji. Grado. Ufa. Grammatica. Ufa. Grammatica. Goli. Haislar. Goli. Haislar. Cudu. Solitario. Cudu. Solitario. Hsangwang. Añorar. Hsangwang. Añorar. Báotu. Jánachang. Añajil. Báotu. Añar. Añajil. Báotu. Báotu. Añajil. Añaja. Báotu. Variar. Cua. Alarde. Cua. Alarde. Dià查. Investigar. Dià查. Investigar. Juàn chè. Preciso. Juàn chè. Preciso. Xiao shi. Desaparecer. Xiao shi. Desaparecer. Cè liang. Medida. Cè liang. Medida. Ai tan. Lamento. Ai tan. Lamento. E si. Morir de hambre. E si. Morir de hambre. Bién jie. Justificar. Bién jie. Justificar. Gai ge. Reforma. Gai ge. Reforma. Feng xiàn. Dedicar. Feng xiàn. Dedicar. Čui jiay. Tèmbert. Tèmbert. Léan jie. Adjuntar. Léan jie. Adjuntar. Jún chè. Jún chè. Preciso Desaparecer Medida Lamento Morir de hambre Justificar Reforma Funghien Dedicar Tender Adjuntar Preciso Desaparecer Desaparecer Medida Medida Lamento Lamento Eci Morir de hambre Eci Morir de hambre Biangie Justificar Biangie Justificar Geiger Reforma Geiger Reforma Funghien Dedicar Funghien Dedicar Chúchang Pender Chúchang Pender Lianjie Adjuntar Lianjie Adjuntar Adjuntar Cianchá Inspeccionar Cianchá Inspeccionar Cianchá Lun Perecer Lun Perecer Perecer Anxian Seguro Anxian Anxian Seguro Seguro Wodde Adquirir Wodde Adquirir Zanji Ocupar Zanji Ocupar Dao Llorar Dao Llorar Yisi Sospechar Yisi Zanji Sospechar Zanji 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 Inspeccionar Luen Luen Perecer Ancian Ancian Seguro Quo de Quo de Adquirir Zanji Zanji Ocupar Dao Dao Llorar Yisi Sospechar Qi Qi Queja Chao dai Chao dai Entretener Kaishi Kaishi Comenzar Inspeccionar 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 Luen Perecer Luen Perecer Ancian Ancian Seguro Ancian Seguro Quo de Quo de Adquirir Quo de Adquirir Ancian Zanji Zanji Ocupar Zanji Ocupar Zanji Zanji Dao Llorar Dao Llorar Yisi Sospechar Yisi Sospechar Qi Queja Qi Queja Chao dai Entretener Chao dai Entretener Kaishi Comenzar Kaishi Comenzar Sianghao Consumir Sianghao Consumir Lígie Comprender Lígie Comprender Dídián Ubicación Dídián Ubicación Jiasu Acelerar Jiasu Acelerar Baoliu Preservar Baoliu Preservar Chengshu Maduro Chengshu Maduro Chefa Ausencia Chefa Ausencia Dátuan Interrumpir Dátuan Interrumpir Chao guo Superar Chao guo Superar Chuukau Exportar Chuukau Exportar Sianghao Sianghao Consumir Comprender Ubicación Acelerar Preservar Maduro Ausencia Interrumpir Superar Exportar Consumir Comprender Dídian Ubicación Dídian Ubicación Jásu Acelerar Jásu Acelerar Baoliu Preservar Baoliu Preservar 成熟 Maduro 成熟 Maduro 缺乏 Ausencia 缺乏 Ausencia Ausencia 打 打 打 断 interrumpir 打 断 interrumpir 超过 superar 超过 superar 出口 Exportar 修改 Modificar 估计 estimar 估计 estimar 益智 contener 益智 contener 欣赏 赞 赞 赞 赞 赞 赞 赞 耀定 insistir 耀定 insistir 感知 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 percibir 主管 responsable 主管 主管 responsable 確認 確認 reconocer 確認 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 匿分 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 設計 implicar 設計 implicar 修改 修改 modificar 估計 估計 estimar 益智 益智 contener 欣赏 欣赏 apreciar 要定 insistir 感知 percibir 主管 感知 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 percibir 主管 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 responsable 確認 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 implicar implicar 修改 modificar 修改 modificar 估計 estimar 估計 estimar 意志 contene 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 欣赏 apreciar 欣赃 欣赏 cio 美 松 嗯 cas ayım ding insistir insistir Responsable. Chuerrhen. Reconocer. Chuerrhen. Reconocer. Chúfen. Distinguir. Chúfen. Distinguir. Shèji. Implicar. Shèji. Implicar. Chínru. Entrometerse. Chínru. Entrometerse. Giangli. Recompensa. Giangli. Recompensa. Zhemo. Tormento. Zhemo. Tormento. Fábu. Lanzamiento. Fábu. Lanzamiento. Páixi. Escape. Páixi. Escape. Yuen shou. Soportar. Yuen shou. Soportar. Shíji. Vacilar. Shíji. Vacilar. Changgui. Routina. Changgui. Routina. Tidai. Sustituir. Tidai. Sustituir. Chénzai. Potencial. Chénzai. Potencial. Chínru. Chínru. Entrometerse. Giangli. Giangli. Recompensa. Zhemo. Zhemo. Tormento. Fábu. Fábu. Lanzamiento. Páixi. 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 Escape. Yuen shou. Yuen shou. Soportar. Shíji. Shíji. Bacilar. Changgui. Changgui. Routina. Tidai. Tidai. Sustituir. Chénzai. Chénzai. Potencial. Potencial. Chínru. Entrometerse. Chínru. Entrometerse. Chiangli. Recompensa. Chiangli. Recompensa. Zhemo. Tormento. Zhemo. Tormento. Fábu. Lanzamiento. Fábu. Lanzamiento. Lanzamiento. Páixi. Escape. Páixi. Escape. Yuen shou. Soportar. Yuen shou. Soportar. Shíji. Vacilar. Shíji. Vacilar. Changgui. Routina. Changgui. Routina. Tidai. Sustituir. Tidai. Sustituir. Chénzai. Potencial. Chénzai. Potencial. Núlí. Núlí. Esfuerzo. Núlí. Esfuerzo. Húlhue. Negligencia. Húlhue. Negligencia. Sháng qing. Detalle. Sháng qing. Detalle. Húlhue. Húlhue. Calmar. Húlhue. Calmar. Míhuo. Confundir. Míhuo. Confundir. Shouji. Recibo. Shouji. Recibo. Tígao. Mejorar. Tígao. Mejorar. Cújin. Promover. Cújin. Promover. Zengqie. Apropiado. Zengqie. Apropiado. Cuosan. Difuso. Cuosan. Difuso. Núlhue. Núlhue. Esfuerzo. Húlhue. Húlhue. Negligencia. Sháng qing. Sháng qing. Detalle. Huanhe. Huanhe. Húlhue. Calmar. Míhuo. 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 Confundir. Shouji. Shouji. Húlhue. Recibo. Tígao. Tígao. Mejorar. Cújin. Cújin. Promover. Zengqie. Zengqie. Apropiado. Apropiado. Cújin. 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 Difuso. Núlhue. Esfuerzo. Núlhue. Esfuerzo. Húlhue. Negligencia. Húlhue. Negligencia. Sháng qing. Detalle. Sháng qing. Detalle. Húlhue. Húlhue. Calmar. Húlhue. Calmar. Míhuo. Confundir. Míhuo. Confundir. Shouji. Recibo. Shouji. Recibo. Tígao. Mejorar. Tígao. Mejorar. Cújin. Promover. Cújin. Promover. Zengqie. Apropiado. Zengqie. Apropiado. Prorzán. Diffuso. Prorzán. Diffuso. Sínen de. Privado. Sínen de. Privado. Faishu. Ruina. Faishu. Ruina. Zeng. Capa. Zeng. Zeng. Capa. Gaibian. Alterar. Gaibian. Alterar. Tuize. Especular. Tuize. Especular. Dúncu. Impulso. Dúncu. Impulso. Xíngshi. Ejercicio. Ejercicio. Xíngshi. Ejercicio. Húshì. Ignorar. Húshì. Ignorar. Dài biǎo. Representar. Dài biǎo. Representar. Èngcúbri. Háncúbri. 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 Sīněn. Sīněn. privado ruina capa alterar especular impulso ejercicio ignorar representar 隱藏 隱藏 encubrir 私人的 privado 私人的 privado 廢墟 ruina 廢墟 ruina 層 capa 層 capa 改變 alterar 改變 alterar 推測 especular 推測 especular duncu impulso duncu impulso 行使 ejercicio 行使 ejercicio ejercicio 忽視 ignorar 忽視 ignorar 代表 representar 代表 representar 隱藏 encubrir 隱藏 encubrir 說出 pronunciar 說出 pronunciar fengchang adular fengchang adular 个性 personalidad 个性 personalidad 延伸 ampliar 延伸 ampliar 参考 referir 参考 referir 退 reembolso 退 reembolso 機會 oportunidad 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 少数 pocos 少数 pocos 中等 moderar 中等 moderar 可靠 de confianza 可靠 de confianza extra 说出 说出 pronunciar pronunciar fengchang fengchang adular 个性 个性 personalidad 延伸 延伸 Ampliar Referir Reembolso Oportunidad Pocos Moderar De confianza Pronunciar Adular Que xing Personalidad Que xing Personalidad Yánxen Ampliar Yánxen Ampliar Cáncao Referir Cáncao Referir Tuì Reembolso Tuì Reembolso Gihui Oportunidad Gihui Oportunidad 少数 Pocos 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 Absorber Absorber Shishou Absorber Rang Rendimiento Rang Rendimiento Yousi Meditar Yousi Meditar Meditar Sinli Psicología Sinli Psicología Psicología Zúi Habergonzar Zúi Habergonzar Zúi Habergonzar Quimin Residente Kán Resistirse Kán Resistirse Resistirse Cunho Confundir Cunho Confundir Duanyan Afirmar Duanyan Afirmar Cunho Psicología Avergonzar Reproche Residente Resistirse Confundir Afirmar Absorber Rendimiento Meditar Psicología Psicología 阻碍 Avergonzar Zerbei Reproche Zerbei Reproche Ju min Residente Ju min Residente Khan Resistirse Khan Resistirse Kuenhuo Confundir Kuenhuo Confundir Duanyan Afirmar Duanyan Afirmar Rienshi Reconocer Rienshi Reconocer 承認 Admitir 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 Hingren Peatonal Hingren Peatonal Pohai Perseguir Pohai Perseguir Fashe Lanzamiento Fashe Lanzamiento Già Zhuang Pretender Già Zhuang Pretender Lioutong Circular Lioutong Circular Chen Si Contemplar Infu Contemplar Infu Kappa pluvial Infu Kappa pluvial Shihying Adaptar Shihying Adaptar Rienshi Rienshi Reconocer 承認 承認 Admitir Admitir Hingren 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 Peatonal Pohai Pohai Perseguir Fashe Fashe Lanzamiento Già Zhuang Già Zhuang Pretender Lioutong Lioutong Circular Chen Si Contemplar Contemplar Infu Infu Kappa pluvial Kappa pluvial Shihying Shihying Adaptar Reconocer Kappa pluvial Enfu Rienshi Rienshi Reconocer L stylxy S Rien Admitir S hidra WẺ Lanzبoa Lanzado Admitir Ladar You Hingren forex Kappa pluvial Prohai Perseguir Pohai Perseguir Farse Lanzamiento Farse Lanzamiento Già Zhuang Pretender Già Zhuang Pretender Liutong Circular Liutong Circular Chen Si Contemplar Chen Si Contemplar Yeng Fu Kappa Pluvial Yeng Fu Kappa Pluvial Shihying Adaptar Shihying Adaptar Adoptar Caiyong Caiyong Adoptar Tijang Enviar Tijang Enviar Suo Fu Suo Fu Convencer Suo Fu Convencer Suhying Atributo Suhying Atributo Tauzi Invertir Tauzi Invertir Huán Hu Huán Hu Animar Huán Hu Huán Hu Animar Yikhao Confiar Yikhao Confiar Rónghi Fácilmente Rónghi Fácilmente Tongshin Comunicar Comunicar Tungshin Comunicar Quenrao Dejar perplejo Quenrao Dejar perplejo Caiyong 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 Adoptar Tijang Tijang Enviar Suo Fu Suo Fu Convencer Suhying Suhying Atributo Atributo Tauzi Tauzi Invertir Huán Hu Huán Hu Animar Yikhao Yikhao Confiar Rónghi 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 Fácilmente Tungshin 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 Comunicar Quenrao Quenrao Dejar perplejo Caiyong Adoptar Caiyong Adoptar Tijang Enviar Tijang Enviar Suo Fu Convencer Suo Fu Convencer Suhying Atributo Suhying Atributo Tauzi Invertir Tauzi Invertir Huán Hu Animar Huán Hu Animar Yikhao Yikhao Confiar Yikhao Confiar Rónghi Fácilmente Rónghi Fácilmente Tungshin Comunicar Tungshin Comunicar Kuenrao Dejar perplejo Kuenrao Dejar perplejo Fánnao Bejar Fánnao Bejar Nervioso 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 Siang Fán Opuesto Siang Fán Opuesto Shemian Perdón Shemian Perdón Huán Je Paciente Huán Je Paciente Júli Asistente Júli Asistente Shijian Biao Programar Shijian Biao Programar Zhen Cheng Sincero Zhen Cheng Sincero Xenji Restringir Restringir Xenji Restringir Zhen Ai Apreciar Zhen Ai Apreciar Fánnao Fánnao Bejar Zhen Antonia Nervioso Shyam Vian B striking Baaaa Zhen Voice Vian Joe Sid Nervkä Paciente,助理,助理, asistente,时间表,时间表, programar,真正,真正, sincero, 限制,限制, restringir,真爱,真爱, apreciar,烦恼, vejar,烦恼, vejar,紧张, nervioso, 紧张, nervioso, 相反, opuesto,相反, opuesto, shemian, perdón, shemian, perdón, huanje, paciente, huanje, paciente, 助理, asistente,助理, asistente, 时间表, programar, 时间表, programar, 真正, sincero, 真正, sincero, 限制, restringir, 限制, restringir, 真爱, apreciar, 真爱, apreciar, 排除, excluir, 排除, excluir, 真正, auténtico, 真正, auténtico, 野蛮人, salvaje, 野蛮人, salvaje, 错终,复杂, intrincado, 错终,复杂, intrincado, 异国情调, exótico, 异国情调, exótico, 事在必行, imperativo, 充足, adecuado, 相互, mutuo, 灿烂, esplendido, 灰黄, brillante, 灰黄, brillante, 排除,排除, excluir,真正,真正, auténtico,野蛮人, 野蛮人, salvaje, 错终复杂, 错终复杂, intrincado,异国情调, 异国情调, 异国情调, exótico, 事在必行, 事在必行, imperativo, 充足, 充足, adecuado, 相互, 相互, mutuo, 灿烂, 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 brillante, 排除, excluir, excluir, 排除, excluir, 真正, 真正, auténtico, 真正, auténtico, 野蛮人, salvaje, 野蛮人, salvaje, 灿烂, 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 異国情调, exótico, 一国情调, exótico, 事在必行, imperativo, 事在必行, imperativo, 充足, adecuado, 充足, adecuado, 相互, mutuo, 相互, mutuo, 灿烂, espléndido, 灿烂, espléndido, 灰煌, brillante, 灰煌, brillante, 最高, supremo, 最高, supremo, 徹底, completo, 徹底, completo, 競技, atlético, 競技, atlético, 最终, último, 最终, último, 有害, destructivo, 有害, destructivo, 常然, a distancia, 常然, a distancia, 商趣, 商趣, deliberar, 商趣, deliberar, 分離, separar, 分離, separar, 愛思, dolor, 愛思, dolor, 物理, físico, 物理, físico, 最高, 最高, 撤底, 撤底, completo, 競技, 競技, atlético, 最终, 最终, último, 有害, 有害, destructivo, 常然, 常然, a distancia, 商趣, 商趣, deliberar, 分離, 分離, separar, ais, ais, dolor, 物理, 物理, físico, 最高, supremo, 最高, supremo, 撤底, completo, 撤底, 撤底, completo, 競技, atlético, 競技, atlético, 最终, último, 最终, último, 有害, destructivo, 有害, destructivo, a distancia, a distancia, a distancia, a distancia, 商趣, deliberar, 商趣, deliberar, 分離, separar, 分離, separar, ais, dolor, ais, dolor, , 物理, físico, 物理, físico, 透明, transparente, 透明, transparente, 构固, obstinado, 构固, obstinado, experimento, 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 ordinario. preferible. desnudo. desnudo. femenino. 透明. transparente. obstinado. experimentar. 準時. puntual. grosero. 認真. serio. 普通. ordinario. ordinario. 最好. 最好. preferible. 裸. desnudo. 女人. femenino. 透明. transparente. 頑固. obstinado. 頑固. obstinado. experimentar. experimentar. 準時. 準時. puntual. 準時. puntual. 準時. puntual. serio. 認真. serio. serio. 普通. ordinario. 普通. ordinario. 普通. ordinario. 最好. preferible. 最好. preferible. 最好. preferible. 裸. desnudo. desnudo. 裸. desnudo. 女人. femenino. femenino. qu笨. gan. deficiente. guay. fran. deficiente. jinkie. preciso. jinkie. preciso. gengie. conciso. jaincie. conciso. jing kindness. delicado. jingvid的. delicado 趨勢 tendencia 趨勢 tendencia 事業 carrera carrera 投票 votar 投票 votar esclavitud esclavitud 建築 arquitectura 建築 arquitectura 掌聲 aplausos 掌聲 aplausos 匱乏 匱乏 deficiente 精確 精確 preciso 簡潔 conciso 精巧 delicado 趨勢 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 tendencia 事業 事業 carrera 投票 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 votar 奴隶制度 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 aplausos aplausos 匱乏 deficiente 匱乏 deficiente 精巧 精巧 delicado 精巧 delicado 趨勢 tendencia 趨勢 tendencia 事業 carrera 事業 carrera 投票 votar votar 投票 votar 奴隶制度 esclavitud 奴隶制度 esclavitud 建築 arquitectura 建築 arquitectura 掌声 aplausos 掌声 aplausos diángsu escultura diángsu escultura 温度计 termómetro 温度计 termómetro zan ting suspender zan ting suspender ji cheng heredar ji cheng heredar yong li esfuerzo yong li esfuerzo te zeng caractéristica te zeng caractéristica giaqiang reforzarse giaqiang reforzarse gao acusar gao acusar yu sun presupuesto yu sun presupuesto jiduan extremo jiduan extremo diángsu diángsu escultura 温度 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 termómetro zan ting zan ting suspender ji cheng ji cheng heredar yong li yong li yong li esfuerzo te zeng te zeng taraján caractéristica jiaqiang jiaqiang reforzarse gao gao Acusar Presupuesto Extremo Escultura Escultura Wenduji Termometro Wenduji Termometro Zanting Suspender Zanting Suspender Gicheng Heredar Gicheng Heredar Yongli Esfuerzo Yongli Esfuerzo Tejeng Característica Tejeng Característica Giaqiang Reforzarse Giaqiang Reforzarse Gau Acusar Gau Acusar Yusuan Yusuan Presupuesto Yusuan Presupuesto Yusuan Yishii Ceremonia Hauhui Lamentar Hauhui Lamentar Chiyye Empresa Chiyye Empresa Dadao Alcanzar Alcanzar Dadao Alcanzar Alcanzar Bajju Tragedia Bajju Tragedia Linzegui Avaro Linzegui Avaro Shiyye Desempleo Shiyye Desempleo Waiibu Externo Waiibu Externo Shidao Ecuador Shidao Ecuador Shenzhan Shenzhan Tramo Yishii Yishii Ceremonia Hauhui 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 Lamentar Chiyye 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 Empresa Dadao 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 Aquila En altercanzar Alcanzar Paiji 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 Tragedia Linzegui Linzegui Avaro Shiyye Shiyye Desempleo Desempleo. 外部. 外部. Externo. Cheadao. Cheadao. Ecuador. Shenzhan. Tramo. Shenzhan. Tramo. Yishi. Ceremonia. Yishi. Ceremonia. Hauhui. Lamentar. Hauhui. Lamentar. Chiyye. Empresa. Chiyye. Empresa. Dadao. Alcanzar. Dadao. Alcanzar. Paijju. Tragedia. Paijju. Tragedia. Linsegui. Avaro. Linsegui. Avaro. Desempleo. Shihye. Desempleo. Shihye. Estima. Zunzhong. Estima. Hélida. Racional. Hélida. Racional. Shizi. Alfabetizado. Shizi. Alfabetizado. Bao shiao. Conservador. Bao shiao. Conservador. Chuun. Puro. Chuun. Puro. Monglong. Oscuro. Monglong. Oscuro. Tonghing lienze. Raro. Tonghing lienze. Raro. Mingzida. Cuerdo. Mingzida. Cuerdo. Je gouti. Estructura. Je gouti. Estructura. Guizu. Aristocracia. Guizu. Aristocracia. Zunzhong. Zunzhong. Estima. Hélida. Hélida. Racional. Shizi. 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 Alfabetizado. Sustu. Groß engine. Gelīt Zun� Transformer. Zunh. Puro. Dinyangune. Dinyangune. Naylong. Tomp방 ребен. Tunghing lienze. Dinyangune. Tunghing lienze. raro miñzida miñzida cuerdo je gouti je gouti estructura Aristocracia Estima Estima Racional Alfabetizado Bóxiao Conservador Puro Puro Móngló Oscuro Raro Raro Míngzida Cuerdo Míngzida Cuerdo Estructura 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 Guizu Aristocracia Guizu Aristocracia Gónzzi Salario Gónzzi Salario Salario Yánjong Grave Yánjong Grave Réqíng Celo Réqíng Celo Shenzhín Juicio Shenzhín Juicio Shenzhín Fúdan Carga Fúdan Carga Carga Búluo Tribú Búluo Tribú Línghí Reino Línghí Reino Mojú Vago Mojú Vago Míngziente Aparente Míngziente Aparente Coese Jánjong Bog Tó millimeters Tó Grave Jánjong Jánjín celo, shenshin, shenshin, juicio, fúdan, fúdan, carga, buluo, buluo, tribu, lingyi, lingyi, reino, mohu, mohu, vago, minxienta, minxienta, aparente, chongke, chongke, todo, gongzu, salario, gongzu, salario, enjong, grave, enjong, grave, recheng, celo, recheng, celo, shenshin, juicio, shenshin, juicio, fúdan, carga, fúdan, carga, puluo, tribu, puluo, tribu, lingyi, reino, lingyi, reino, mohu, vago, mohu, vago, minxienta, aparente, minxienta, aparente, minxienta, aparente, huangdan, absurdo, shuqiu, demanda, shuqiu, demanda, gongying, suministro, gongying, suministro, yuanyou, grudo, yuanyou, grudo, zheng, guadro, zheng, guadro, zhiyuan, fuente, zhiyuan, fuente, muh, crepusculo, muh, crepusculo, yi shi, consciente, yi shi, consciente, yi shi, consciente, chouxiang, resumen, chouxiang, resumen, chouxiang, resumen, jianli, 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 establecer, huangdan, huangdan, absurdo, shuqiu, shuqiu, demanda, gongying, gongying, suministro, yuanyou, yuanyou, grudo, zheng, zheng, guadro, zhiyuan, zhiyuan, fuente, muh, muh, crepusculo, yi shi, yi shi, shi, consciente, chouxiang, 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 resumen, jianli, establecer, jianli, establecer, huangdan, absurdo, huangdan, absurdo, shuqiu, demanda, shuqiu, demanda, shuqiu, demanda, gongying, suministro, gongying, suministro, yuanyou, crudo, yuanyou, crudo, zheng, guadro, zheng, guadro, zhiyuan, fuente, zhiyuan, fuente, muh, crepusculo, muh, crepusculo, yi shi, consciente, yi shi, consciente, chouxiang, resumen, chouxiang, resumen, giti, hormigón, giti, hormigón, 卓越, notable, 卓越, notable, 福掉, alivio, 剩余, superávit, 剩余, superávit, 赐给, otorgar, 赐给, otorgar, 承担, emprender, 承担, emprender, 防御, defensa, 防御, defensa, 弹小, tímido, 弹小, tímido, 险着, conspicuo, 险着, conspicuo, 庄厚, 庄厚, notable, Notable Alivio Superávit Sigue Sigue Otorgar 承担 Sigue Emprender Defensa Tan小 Tan小 Tímido Sienta Sienta Conspicuo Duongyan Duongyan Solemne Chiti Hormigón Chiti Hormigón 卓越 Notable 卓越 Notable Fudiao Alivio Fudiao Alivio Seng Yu Superávit Seng Yu Superávit Sigue Otorgar Sigue Otorgar Sigue Otorgar Seng Tan Emprender Seng Tan Emprender Defensa 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 Tan小 Tímido Tan小 Tímido Sienta Conspicuo Sienta Conspicuo Sigu Tímido Sigu Tímido 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 Noto No torio No torTe Tímido Noto rio Siguack dew perseguir sutil utilizar utilizar convertir despreciar complacer complacer 太古 inmemorial 建設性 constructivo 補償 compensar compensar 臭明 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 notorio 追求 perseguir 微妙 微妙 sutil 利用 利用 utilizar 兑换 免 免 convertir 討厭 討厭 despreciar 放縱 放縱 complacer 太古 太古 inmemorial 建設性 建設性 constructivo 補償 Хорошо 補償 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 Perseguir Weimiao Sutil Weimiao Sutil Líyong Utilizar Líyong Utilizar Duyuan Convertir Duyuan Convertir Taoyuan Despreciar Taoyuan Despreciar Fangzong Complacer Fangzong Complacer Taigu Inmemorial Taigu Inmemorial 建設性 Constructivo 建設性 Constructivo Pushang Compensar Pushang Compensar Taoyu Encuentro Taoyu Encuentro Tienxing Típico Tienxing Típico Tienxing Típico Especializar Especializarse Zhipei Zhipei Dominar Zhipei Zhipei Dominar Yuan shi Primitivo Yuan shi Primitivo Yuan shi Primitivo Navegación Navegación Linshi Temporal Linshi Temporal Duy Par Duy Par Zhaouyu Zhaouyu Encuentro Tienxing Tienxing Típico 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 Primitivo 航空 Aviación Navegación Língo Língo Temporal Par Encuentro Encuentro Típico Típico Intenso Especializarse Zípei Dominar Zípei Dominar Yánxhi Primitivo Yánxhi Primitivo Hánkong Aviación Hánkong Aviación Navegación 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 Língxhi Temporal Língxhi Temporal Doi Par Doi Par Nongye Agricultura Nongye Agricultura Zirao Molestia Zirao Molestia Cáncru Cáncru Crueldad Cáncru Crueldad Líng Cumplir Líng Cumplir Sengchang Generar Sengchang Generar T Evee Or Cáncru Absoluto Cáncru Absoluto faigat Cáncru 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 H�� Hay oe 아니면 Square remontarse ajustar 農業 agricultura molestia 残酷 crueldad 旅行 cumplir 生長 generar 絕對 絕對 absoluto 给予 hacer 祝 祝 祝 祝 remontarse 調整 ajustar 農業 agricultura 農業 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 旅行 cumplir 農業 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 huang yin, disoluto, huang yin, disoluto, yán ge, estricto, yán ge, estricto, shuhu, negligencia, shuhu, negligencia, fuh, felicidad, fuh, felicidad, fan gan, antipatía, fan gan, antipatía, fan yin, reacción, fan yin, reacción, dan qi cheng, atmósfera, dan qi cheng, atmósfera, wai xing, satélite, wai xing, satélite, guo liang, exceso, guo liang, exceso, yán shi, retrasar, yán shi, retrasar, huang yin, huang yin, disoluto, yán ge, yán ge, estricto, shuhu, shuhu, negligencia, fuh, fuh, felicidad, fan gan, fan gan, antipatía, fan yin, fan yin, reacción, dan qi cheng, dan qi cheng, atmosfera, wai xing, wai xing, satélite, guo liang, guo liang, exceso, yán shi, yán shi, yán shi, retrasar, huang yin, disoluto, huang yin, disoluto, yán ge, estricto, yán ge, estricto, yán ge, estricto, huang yin, disoluto, huu, negligencia, shuhu, negligencia, shuhu, negligencia, fu, felicidad, fu, felicidad, fu, felicidad. 反感 , antipatía 反应 , reacción 大气层 , atmósfera 惠星 , satélite 过量 , exceso 延期 , retrasar 延期 , retrasar 义务 , obligación 义务 , obligación 神域 , oráculo 继承者 , heredero 继承者 , heredero 必要 , esencial 必要 , esencial 不变 , constante 不变 , constante 不变 , constante 无穷 , infinito 无穷 , infinito 荒物 , estéril 荒物 , estéril 不同 , distinto 不同 , distinto 特定 , especial 特定 ,特定 特定 , especial 特定 , especial 沉密 , denso 沉密 , denso 沉密 , denso 义务 ,义务 义务 义务 继承者 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 асть purposes 继承者 承者 继承者 继承者 infinito huangwu estéril distinto especial dénso yi wu obligación yi wu obligación shen yu oráculo shen yu oráculo heredero heredero 必要 esencial 必要 esencial bu bien constante bu bien constante wu chong infinito wu chong infinito huangwu estéril huangwu estéril bu tong distinto 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 特定 especial 特定 especial chou mi denso chou mi denso 外交 diplomacia 外交 diplomacia chen 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 anarquía, escrutinio, reputación, reputación, estimular, categoría, categoría, condenar, 外交, Diplomacia, 见证人, testigo, 曖昧, ambigo, 严肃, 严肃, 无政府状态, 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 Anarchía, 审查, 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 reputación, 股刺, 股刺, estimular, 类别, categoría, 厄运 厄运 Condenar 外交 Diplomacia 外交 Diplomacia 见证人 Testigo 见证人 Testigo 暧昧 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 严肃 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 无政府状态 Anarchia 无政府状态 Anarchia 审查 Escrutinio 审查 Escrutinio 生育 Reputación 生育 Reputación 股刺 Estimular 股刺 Estimular 类别 Categoría 类别 Categoría 恶运 厄运 Condenar 厄运 厄运 Condenar 用法 无所 用法 无所 机构 Institución 机构 机构 Institución 效用 utilidad 效用 utilidad 景观 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 paisaje 后人 Posteridad 后人 Posteridad 子孙 Descendencia 子孙 Descendencia 偽装 Disfraz 偽装 Disfraz 国会 Congreso 国会 Congreso 淡数 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 专沙 习有 机构 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 機构 Institución,享用 Utilidad,景观 Paisaje,后人 Posteridad,子孙 Descendencia,伟装 Disfraz,國會 Congreso,淡术 淡术 Álgebra,幾何? Geometria Yungfa, uso Yungfa, uso Gigao, institución Gigao, institución Xiao Yong, utilidad Xiao Yong, utilidad Jingguan, paisaje Jingguan, paisaje Hau Ren, posteridad Hau Ren, posteridad Zisun, descendencia Zisun, descendencia Weizhuang, disfraz Weizhuang, disfraz Guohui, congreso Guohui, congreso Dán Shu, álgebra Dán Shu, álgebra Jihhe, geometría Jihhe, geometría Jihhe, geometría Yuenzhen Expedición Gui Dao Orbita Gui Dao Orbita Qudao Kanal Qudao Kanal Yu-yan Profecía Yu-yan Profecía Rowin Estrago Estrago Vivido Vivido Coito Alman Arrogante Alman Arrogante Iyang Igual Iyang Igual Chichis Chichis Morar Yuan Zheng Yuan Zheng Expedición Gui Dao Gui Dao Orbita Chui Dao Chui Dao Canal Yuyen Yuyen Profecía Rowling Rowling Estrago Vivido Sam Dong Vivido Vivido Giaowang Giaowang Coito AROGANTE IĚĀNG IĚĀNG CHÍZH MORAR CHÍZH MORAR YUANZHĕ EXPEDICIÓN YUANZHĕ EXPEDICIÓN GUIDAO ORBITA GUIDAO ORBITA CHÍDAO CANAL CHÍDAO CANAL YUIĀN PROFECÍA YUIĀN PROFECÍA YULIN ESTRAGO YULIN ESTRAGO SHÕNG DONG VÍVIDO SHÕNG DONG VÍVIDO GIANG WANG COITO GIANG WANG COITO AUMÁN AROGANTE AUMÁN AROGANTE AROGANTE YÍĀNG IĀNG IĀGUAL IĀNG IĀGUAL GIĀNG IĀNDIĞ 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 Impresionante. Impresionante. Anxioso. Zona. Avergonzado. 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 Asignación. Avergonzado. Vefeng. Brisa. Brisa. Traer. Atención. Atención. Tjainting. Tjainting. Identificación. identificación 假想 imaginario impresionante ansioso zona avergonzado asignación brisa traer 注意 atención identificación identificación 假想 imaginario 假想 imaginario 有声有色 impresionante 有声有色 impresionante 急 ansioso 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 Asignación. Weifeng. Brisa. Weifeng. Brisa. Da-lai. Traer. Da-lai. Traer. Jú-yi. Atención. Jú-yi. Atención. Ching-žu. Celebrar. Ching-žu. Celebrar. Mou-xie. Cierto. Mou-xie. Cierto. Zuo-bi. Engañar. Zuo-bi. Engañar. Xue-yuan. Universidad. Xue-yuan. Universidad. Bao-yuan. Queja. Bao-yuan. Queja. Lian. Conectar. Lian. Conectar. Bao-han. Contiene. Bao-han. Contiene. Fong-bian. Conveniente. Conveniente. Fong-bian. Conveniente. Hui-hua. Conversación. Hui-hua. Conversación. Teng-ben. Costo. Teng-ben. Costo. Conectar. Conectar. Teng-ben. Mou-xie. Mou-xie. Teng-ben. 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 Universidad Queja Conectar Contiene Conveniente Conversación Costo Celebrar Celebrar Mouxie Cierto Mouxie Cierto Engañar Engañar Universidad 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 Contiene 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 Conveniente 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 Conversación 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 Comer Cipia Engañar Decidir 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 Descubrir Descubrir Doble 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 Gan Descubrir 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 Incubar Crédito Chiepien Chiepien Engañar decidir salir deprimido descubrir doble duda educación desconcertado 信用 crédito 欺騙 engañar 決定 decidir 離開 salir 離開 salir 郁من deprimido 郁من deprimido 發現 descubrir 發現 descubrir 双 doble 双 doble 懷疑 duda 懷疑 duda 教育 educación 教育 educación ganga desconcertado ganga desconcertado kong vacío kong vacío zhugou suficiente zhugou suficiente 等于 igual 等于 igual 特別 especialmente 特別 especialmente 究竟 exactamente 究竟 exactamente 借口 excusa 失败 fracaso 失败 fracaso 失败 fracaso 公平 justa 公平 justa 系 sujetar sujetar 预測 pronóstico 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 kong kong vacío zhugou 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 等于 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 igual 特别 特别 especialmente 究竟 究竟 exactamente 借口 excusa 失敗 fracaso 公平 justa si si sujetar 预测 预测 pronóstico 空 vacío 空 vacío suficiente suficiente igual suficiente igual 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 特別 especialmente 特別 especialmente especialmente exactamente exactamente 究竟 exactamente 借口 excusa 借口 excusa 公平 justa si sujetar si sujetar 预测 预测 pronóstico 预测 pronóstico 坦率 franco 坦率 franco 坤 蟲 insecto insecto 代替 en lugar 代替 en lugar en lugar ocupación 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 camp prisión camp prisión secretario secretario 安静 silencio silencio 温度 temperatura 温度 temperatura 坦率 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 franco 坤 坤 insecto 代替 代替 en lugar 制定 一个 计划 制定 一个 计划 hacer un plan 確保 確保 asegurarse 占用 占用 ocupación 监狱 监狱 prisión 密疏 secretario 安静 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 silencio 温度 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 temperatura 坦率 坦率 franco 坦率 franco 坤 蟲 insecto נ immigrants stellt 鑭蟲 insecto 代替 en lugar 代替 en lugar 代替 en lugar 制定 一個 計劃 hacer un plan 製定 一個 計劃 hacer un plan 確保 Asegurarse. Asegurarse. Ocupación. Ocupación. Prisión. Mí shú. Secretario. Mí shú. Secretario. Anjing. Silencio. Anjing. Silencio. Wendú. Temperatura. Wendú. Temperatura. Máoyí. Comercio. Máoyí. Comercio. Su. 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 Vegetal. Su. 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 Vegetal. Kua. Huo. Alegre. Kua. Huo. Alegre. Hájate. 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 almirante tesoro admiración admiración comercio vegetal 快火 alegre 狭窄 estrecho recurso situación si si deleite almirante almirante tesoro chinpei chinpei admiración mao yi comercio mao yi comercio vegetal 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 chi recurso chai chu recurso 情況 situación 情況 situación xiu xiu deleite xiu deleite sangjiang almirante sangjiang almirante almirante baozang tesoro baozang tesoro Admiración ingresos combustible mueble abrigo territorio imitación 椅子 follaje 前言 prefacio travesura salida 收入 ingresos 汽油 combustible mueble abrigo lindu territorio fangzhi imitación yezi follaje 前言 prefacio er作詞 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 travesura chufa chufa salida ingresos ingresos 汽油 combustible combustible 家具 mueble 家具 mueble abrigo 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 lindu territorio lindu territorio fangzhi imitación fangzhi imitación yezi follaje yezi follaje chianyan prefacio chianyan chianyan prefacio chianyan chianyan ozou ju ozou ju travesura chufa salida chufa salida salida 表面 superficie 表面 superficie negociar negociar 遲到了 estar tarde para 遲到了 estar tarde para 無知 ignorancia 無知 ignorancia 聲望 popularidad 聲望 popularidad 商品 mercancías 商品 mercancías 前任 predecesor 前任 predecesor 待客 hospitalidad 待客 hospitalidad 叛徒 traidor 叛徒 traidor 迷糊 enigma 迷糊 enigma 表面 表面 superficie 討價還價 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 negociar 遲到了 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 estar tarde estar tarde para 無知 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 ignorancia 聲望 聲望 popularidad 商品 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 mercancías mercancías 前任 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 predecesor 待客 待客 hospitalidad 叛徒 叛徒 traidor traidor 迷糊 迷糊 enigma 表面 superficie 表面 superficie superficie negociar 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 lado tarde 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 無知 ignorancia 無知 ignorancia 聲望 popularidad sheng wang, popularidad shang pin, mercancías shang pin, mercancías qián rin, predecesor qián rin, predecesor tài kè, hospitalidad tài kè, hospitalidad pán tù, traidor pán tù, traidor mi yi, enigma mi yi, enigma wei jie, consuelo wei jie, consuelo shi li, visión shi li, visión bei xin qi yi, traición bei xin qi yi, traición mu chang, pasto mu chang, pasto ming sheng, renombre ming sheng, renombre rong qi, buque rong qi, buque yang pin, muestra yang pin, muestra muestra gen zong, rastro gen zong, rastro shui mian, sueño shui mian, sueño shou chang, cosecha shou chang, cosecha wei jie, wei jie consuelo shi li, shi li shi li visión bei xin qi yi bei xin qi yi bei xin qi yi traición mu chang, mu chang pasto pasto ming sheng ming sheng ming sheng renombre rong qi rong qi rong qi buque yang pin yang pin muestra gen zong rastro shui mian, shui mian sueño shou chang, shou chang cosecha Sosecha. Weijie. Consuelo. Weijie. Consuelo. Shili. Visión. Shili. Visión. Peixin qi yi. Traición. Peixin qi yi. Traición. Múchang. Pasto. Múchang. Pasto. Míngsheng. Renombre. Míngsheng. Renombre. Rongqi. Buque. Rongqi. Buque. Yangpin. Muestra. Yangpin. Muestra. Gengzong. Rastro. Gengzong. Rastro. Suemian. Sueño. Suemian. Sueño. Shouchang. Cosecha. Shouchang. Cosecha. Funchenggan. Tacto. Tacto. Funchenggan. Tacto. Yánjian. Elemento. Yánjian. Elemento. Pang. Angustia. Pang. Angustia. Chuexien. Falla. Chuexien. Falla. Boudong. Alboroto. Boudong. Alboroto. Mingzian. Gente. Mingzian. Gente. Jinjou. Templanza. Jinjou. Templanza. Kijizhi. Temperamento. Kijizhi. Temperamento. Kuojang. Expansión. Kuojang. Expansión. Yixiang. Intención. Yixiang. Intención. Funchenggan. 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 TACTO. YANjian. 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 Elemento. Pang. Pang. Angustia. Chuexien. Chuexien. Falla. Falla. Boudong. Boudong. Alboroto. Mingzian. Mingzian. Gente. Jinjou. Jinjou. TEMPLANZA. TEMPLANZA. CHIIZI. 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 TEMPERAMENTO. TEMPERAMENTO. COJANG. COJANG. EXPANSIÓN. Yixiang. Yixiang. INTENCIÓN. INTENCIÓN. FUNCUNGAN. TACTO. FUNCUNGAN. TACTO. YANjian. ELEMENTO. YANjian. ELEMENTO. Pang. ANGUSTIA. Pang. ANGUSTIA. CHUÉCZIEN. FALLA. CHUÉCZIEN. FALLA. BAUDONG. ALBOROTO. BAUDONG. ALBOROTO. MINGZIEN. GENTE. MINGZIEN. GENTE. JINJUO. TEMPLANZA. JINJUO. TEMPLANZA. CHIZI. TEMPERAMENTO. CHIZI. TEMPERAMENTO. COJANG. EXPANSIÓN. 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 YIXIĂN. INTENCIÓN. YIXIĂN. INTENCIÓN. CHANLIAN. SALIDA. CHANLIAN. SALIDA. JINJUO. 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 反叛 revuelta 悲观主义者 pesimista 悲观主义者 pesimista 夢想 ensueño 夢想 ensueño 混合物 mezcla 混合物 mezcla 苦差事 faena 苦差事 faena 专家 experto 专家 experto chanliang chanliang salida y pie y pie vistazo jing mai jing mai vena jie luen jie luen jie luen 悲观主义者 悲观主义者 pesimista 夢想 夢想 ensueño 混合物 混合物 mezcla 苦差事 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 faena zanjia 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 experto Pero chanliang salida chanliang salida y pie y pie vistazo y pie vistazo 競脉, vena. 结论, conclusión. 反叛, revuelta. 反叛, revuelta. 悲观主义者, pesimista. 梦想, ensueño. 梦想, ensueño. 混合物, mezcla. 混合物, mezcla. 苦差事, faena. 苦差事, faena. 专家, experto. 专家, experto. 欢天喜地, éxtasis. 欢天喜地, éxtasis. 先锋, pionero. 先锋, pionero. 先锋, pionero. 復仇, venganza. 復仇, venganza. 量, cantidad. 量, cantidad. 量, cantidad. 休息, reposo. 休息, reposo. 休息, reposo. 王座, trono. 王座, trono. 外表, panorama. 外表, panorama. 表達, expresión. 表達, expresión. 欢天喜地, éxtasis. 先锋,先锋. 先锋,先锋. 先锋, pionero. 復仇, fú仇. 復仇, venganza. 量,量. cantidad, Santidad. 休息,変山,測休息. 休息, reposo. 座這是,antwort. 劇sted, sントeng. 復仇, autor. tenant、客,聽眾. 聽眾,聽眾. 聽眾. Audiencia Trono Panorama Expresión Éxtasis Éxtasis Pionero Fúchou Venganza Venganza L�� Cantidad L�� Cantidad Reposo 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 Trono Expresión Shijiao. Suburbio. Shijiao. Suburbio. Chien yi. Disculpa. Chien yi. Disculpa. Tí an. Propuesta. Tí an. Propuesta. Siang. Fase. Siang. Fase. Ziwei. Condimento. Ziwei. Condimento. Zhuangtai. Estado. Zhuangtai. Estado. Pantni. Traición. Pantni. Traición. Paishui. Desagüe. Paishui. Desagüe. Nacionalidad. Nacionalidad. Rukou. Entrada. Rukou. Entrada. Shijiao. Shijiao. Suburbio. Chien yi. Chien yi. Chien yi. Disculpa. Tí an. Tí an. Propuesta. Siang. Siang. Fase. Fase. Ziwei. Ziwei. Condimento. Zhoangtai. Su Grade. Zhoangtai. Zhoangtai. Traición Desagüe Nacionalidad Entrada Suburbio Disculpa Propuesta Fase Condimento Condimento Estado Estad Traición Desagüe Desagüe Nacionalidad Cuoji Nacionalidad Ruqou Entrada Ruqou Entrada Daouda Llegada Daouda Llegada Binhwey En peligro de extinción Binhwey En peligro de extinción Duashu Mayoría Duashu Mayoría Juejiang Obstinado Juejiang Obstinado Cienso Pista Cienso Pista Yihwey Parlamento Yihwey Parlamento Shiyan Juramento Shiyan Juramento Khancien Hánjien Raro Hanjien Hánjien Raro Cú Da Enorme Cú Da Enorme Sulee Cafar Sulee Cafar Daouda Daouda Llegada En peligro de extinción Mayoría Obstinado Pista Parlamiento 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 Pizarre Pizarre Llegar Pizarre 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 Parlamiento Pizarre 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 Mayoría mayoría obstinado pista pista y hui parlamento juramento juramento raro raro 巨大 enorme 巨大 enorme 狩猟 狩 狩 狩 狩 狩 壓力 presión 壓力 presión bing chuan glaciar bing chuan glaciar dou hui metrópoli dou hui metrópoli 草原 pradera 草原 pradera yanglan cuna yanglan cuna shijian incidente shijian incidente wuli incapacidad wuli incapacidad jingzau compacto jingzau compacto shijian shijXTYON jingzau k princi問 jingzau 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 PFRESIĂN PPRESIĂN Glaciar Metrópoli Pradera Cuna Incidente Incapacidad Compacto Elegio 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 Binchuan Glaciar Duhui Metrópoli Duhui Metrópoli Saoyuan Pradera Saoyuan Pradera Yanglan Cuna Yanglan Cuna Shijian Shijian Incidente Shijian Incidente Wuli Incapacidad Wuli Incapacidad Jincao Compacto Jincao Compacto Xuyang Elegcion Zsiyan Elegcion Yenco Cadaべ provocative Saoyuan Mary Yenco Yenco Tu hogu Ruy Beser Super Notre атели Ministro. Bujang. Ministro. Huishou. Reciclar. Huishou. Reciclar. Giu-li. Distancia. Giu-li. Distancia. Cun-chu. Almacenamiento. Cun-chu. Almacenamiento. Cien-chang. Escena. Cien-chang. Escena. Soushi. Gesto. Soushi. Gesto. Y-ci. A la vez. Y-ci. A la vez. Tris-gie. Directo. Tris-gie. Directo. Jinsheng. Conducta. Jinsheng. Conducta. Yen-chong. Yen-chong. Tuvo de lámpara. Bujang. Bujang. Ministro. Huishou. Huishou. Reciclar. Giu-li. Giu-li. Distancia. Cun-chu. Cun-chu. Almacenamiento. Xen-chang. Xen-chang. Escena. Soushi. Soushi. Gesto. Y-ci. Y-ci. A la vez. Tris-gie. Tris-gie. Cun-chu. Directo. Jin-shing. Jin-shing. Cun-chu. Conducta. Yen-chong. Tuvo de lámpara. Yen-chong. Tuvo de lámpara. Bú-chang. Ministro. Bú-chang. Ministro. Huishou. Reciclar. Huishou. Reciclar. Giu-li. Distancia. Giu-li. Distancia. Distancia. Cun-chu. Almacenamiento. Cun-chu. Almacenamiento. Cien-chang. Escena. Cien-chang. Escena. Soushi. Gesto. Soushi. Gesto. Y-ci. A la vez. Y-ci. A la vez. Jiz-jie. Directo. Jiz-jie. Directo. Jin-shing. Conducta. Jin-shing. Conducta. Fong-mien. Aspecto. Fong-mien. Aspecto. Jiz-min-di. Colonia. Jiz-min-di. Colonia. Jiz-shao. Al menos. Jiz-shao. Al menos. Xinh-wei. Comportamiento. Xinh-wei. Comportamiento. Suai-bien. Decaer. Suai-bien. Decaer. Bu. Paño. Bu. Paño. Y-ming. Emigrante. Y-ming. Emigrante. Zhe-shue. Filosofía. Zhe-shue. Filosofía. Suai-jje. Bíktima. Suai-jje. Bíktima. Shih-hi. Mil millones. Shih-hi. Mil millones. Fong-mien. Fong-mien. Aspecto. Zhe-min-di. Zhe-min-di. Colonia. Zhe-shau. 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 Al menos. Xinh-wei. Xinh-wei. Zhe-shau. Comportamiento. Shui-bien. Shui-bien. Decaer. Bú. Bú. Paño. Y-ming. Y-ming. Emigrante. Zhe-shue. Zhe-shue. Filosofía. Zhe-shu-hai-jje. 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 Bíktima. Shih-hi. Shih-hi. Mil millones. Fong-mię. Aspecto. Fong-mię. Aspecto. Zhi-shu. Zhe-shu. Colonia. Zhi-shu. Colonia. Zhe-shu. Al menos. Zhe-shu. Al menos. Xínwei. Comportamiento. Xínwei. Comportamiento. Shui bien. Decaer. Shui bien. Decaer. Bu. Paño. Bu. Paño. Emigrante. Filosofía. Víctima. Mil millones. Armamento. Perspectiva. Perspectiva. Enseguida. Enseguida. Al final. Al final. Información. Información. Punto. Interacción. 相互作用. Interacción. 訪問. Entrevista. 訪問. Entrevista. 主要. Principalmente. 主要. Principalmente. 戰. Guerra. 戦. Guerra. 軍隊. armamento. armamento. 透視. 透視. perspectiva. Lí. 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 Enseguida. 最後. 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 Al final. Lí. Enseguida. Arteres. Y��?. 信息. Información. 钱. Concurrito. themes. 되acji. There are you, Blo alone. Interaction. 訪問. Concur ahorita. Entrevista,主要,主要, principalmente,战,战, guerra,軍隊, armamento,軍隊, armamento. 透視, perspectiva, perspectiva,立刻, enseguida,立刻, enseguida,最后, al final,最后, al final. 信息, información. 信息, información. interacción. 点, punto. 相互作用. interacción. 訪問, entrevista. 訪問, entrevista. 主要, principalmente. 主要, principalmente. 戰, guerra. 戰, guerra. 本地人, nativo. 本地人, nativo. 也不, ninguno. 也不, ninguno. obedecer. 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 lástima. 生產. produce. 生產. produce. 証明. probar. 証明. probar. 急速. 急速. rápidamente. 急速. rápidamente. 急速. rápidamente. 降低. reducir. 降低. reducir. 降低. reducir. ninguno. ninguno. 遵守. 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 obedecer. 操作. 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 funcionar. 手術. 手術. operación. colian. 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 lástima. sheng chan. sheng chan. sheng chan. produce. 증ming. 증ming. probar. jisoo. jisoo. rápidamente. rápidamente. jiang di. jiang di. jang di. reducir. jisoo. pen ty ren. nativo. pen ty ren. nativo. jesoo. ninguno. jesu. Ninguno Obedecer Obedecer Funcionar Operación Lástima Lástima Produce Probar Probar Rápidamente Rápidamente Láji Desperdicios Láji Desperdicios Zong jiao Religioso Zong jiao Religioso Yauqiu Exigir Yauqiu Exigir Zong yong Reutilizar Zong yong Reutilizar Mánzú Satisfacer Mánzú Satisfacer Qianbei Mayor Qianbei Mayor Can Sentido Can Sentido Fuuu Servir Fuuu Servir Cienrui Agudo Cienrui Agudo Fin 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 Refrigerador Fin Láji Fin 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 Religioso Exigir Reutilizar Satisfacer Mayor Sentido Servir Agudo Refrigerador Láji Desperdicios Láji Desperdicios Zongjiao Religioso Zongjiao Religioso Yauqiu Exigir Yauqiu Exigir Zongyong Reutilizar Zongyong Reutilizar Mánzú Satisfacer Mánzú Satisfacer Chienbei Mayor Chienbei Mayor Gán Sentido Gán Sentido 服务, servir 尖銳, agudo 尖銳, agudo 光光, turismo 光光, turismo 剪去, sustraer 剪去, sustraer 建議, sugerir 建議, sugerir 休息一下, descansar 休息一下, descansar 睡, impuesto 睡, impuesto 比, que 比, que 游覽, excursión 游覽, excursión 長複, pantalones 長複, pantalones 聯盟, union 聯盟, union 有價值, valioso 有價值, valioso 觀光,觀光 游覽,游覽 寶覽, sustraer 建議,建議 建議 寶寺, sugerir 休息一下,休息一下 休息一下 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 descansar 睡,睡 睡 睡 睡 寶寺, impuesto 比,比 寶寺, que 游覽,游覽,游覽 游覽,游覽 游覽,游覽, excursión 長複,長複 長複,長複 利益 有價值 有價值 利益 gal west �� 餸覽,游覽 游覽,逐 Ostrayer 游覽, sustrayer Sugerir. Descansar. Impuesto. Impuesto. Pique. Excursión. Pantalones. Pantalones. Unión. 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 valor, valioso, sienxia, ocio, sienxia, ocio, li, propiedad, li, propiedad, xingxing, planeta, xingxing, planeta,组织, organización,组织, organización, wei, nombrar, wei, nombrar, xingxing, competir, xingxing, competir, cienxaguan, enjuiciamiento, cienxaguan, enjuiciamiento, cao da, tortura, cao da, tortura, biye, graduado, biye, graduado, maowu, cabaña, maowu, cabaña, sienxia, 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 ocio, li, li, propiedad, xingxing, xingxing, planeta,组织,组织, organización, wei, wei, nombrar, xingxing, xingxing, competir, cienxaguan, cienxaguan, enjuiciamiento, cao da, cao da, tortura, biye, biye, graduado, maowu, 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 cabaña, sienxia, ocio, sienxia, ocio, li, propiedad, li, propiedad, xingxing, planeta, xingxing, xingxing, planeta, zuzo, organisación, zuzhi, organización, zuzh zi, organización, zuzhi, organización, zuzhi, organización, xingxión, competir competir enjuiciamiento enjuiciamiento tortura tortura bíye graduado maowu cabaña riqueza sin abandonar abandonar aceptar cuenta adicto adolescencia adolescencia yúdian ventaja yúdian ventaja guán gàu anunciar guán gàu anunciar 劝告 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 財富 財富 貧困 財困 財困 放棄 放棄 Abandonar. Aceptar. Cuenta. Adicto. Adolescencia. Yúdian. Yúdian. Ventaja. Cuán gau. Cuán gau. Anunciar. Cuán gau. Cuán gau. Asesorar. Cuán gau. Cái fù. Rikeza. Cái fù. Rikeza. Cu. Sin. Sin. Fàng chi. Abandonar. Fàng chi. Abandonar. 接受 , aceptar 帳户 , cuenta adicto adolescencia adolescencia ventaja anunciar asesorar 分析 analizar 宣布 anunciar 古董 antiguo 争论 argumento 助攻 ayudar 关联 asociar 吸引 atraer 可怕 horrible curva 效益 beneficio 效益 beneficio 分析 analizar 宣布 宣布 anunciar 古董 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 antiguo 争论 争论 argumento 助攻 助攻 ayudar 关联 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 asociar 吸引 吸引 atraer 可怕 可怕 horrible horrible 关联 关联 curva 效益 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 beneficio 分析 analizar 分析 analizar 分析 analizar 宣布 anunciar 宣布 anunciar 宣布 anunciar 宣布 anunciar ayudar ayudar 助攻 ayudar 关联 关联 asociar 关联 asociar 关联 asociar 吸引 atraer 吸引 atraer 吸引 atraer 可怕 horrible 可怕 horrible 可怕 horrible Cuán chú. Curva. Cuán chú. Curva. Xiao yí. Beneficio. Xiao yí. Beneficio. Hu xí. Respirar. Hu xí. Respirar. Náng. Capaz. Náng. Capaz. Xou ji. Recoger. Xou ji. Recoger. Xáng ye. Comercio. Xáng ye. Comercio. Xáng bi. Comparar. Xáng bi. Comparar. Fú xá. Complicado. Fú xá. Complicado. Líng chén. Componente. Líng chén. Componente. Nón su. Concentrado. Nón su. Concentrado. Casi có. Tchau jén. Ese o. Concentrado. Condición. Seguida. Casi có. Trendere. S fou xí. Respirar Capaz Recoger Comercio Comparar Complicado Componente Concentrado Concept Concepto Condición Respirar Nang Capaz Nang Capaz Soji Recoger Soji Recoger Shangye Comercio Shangye Comercio Siangbi Comparar Siangbi Comparar Fúzá Complicado Fúzá Complicado Complicado Linjian Componente Linjian Componente Nongso Nongso Concentrado Nongso Concentrado Gainién Concepto Gainién Concepto Tiaojian Condición CONDICIÓN Ajustarse CONFRONTAR FELICITAR CONSIDERAR CONSULTAR CONTACTO CONTACTO RESUMIR CONTRASTE CONTRASTE 合作 COOPERAR 生物 CRIATURA 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 Ajustarse 面對 CONFRONTAR 祝賀 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 felicitar 考慮 考慮 CONSIDERAR 請賀 PRESIDENT CONSULTAR 聯繫 CONTACT zonjié zonjié resumir doybi doybi contraste hêzô 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 co-operar shênw shênw criatura fúhê ajustarse fúhê ajustarse mián dui confrontar mián dui confrontar zúhê zúhê felicitar zúhê felicitar 考慮 considerar 考慮 considerar consultar 请教 consultar 请教 consultar liánxí contacto liánxí contacto zonjié resumir zongjié resumir doybi contraste doybi contraste hêzô co-operar hêzô co-operar shênwú shênwú criatura shênwú criatura pái palmadita pái palmadita hêzôn acordo acordo hêzô acordo jáyûu 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 jáyûûu jáyûn Disminución Disminución Recoger Decorar Disminución 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 Giao fu Entregar Giang fu Entregar Miao shu Describir Miao shu Describir Su shi Nimiedad Su shi Nimiedad Pai palmadita acuerdo deuda 下降 disminución recoger decorar 減少 disminución 交付 entregar describir 所事 nimidad 拍 palmadita 拍 palmadita 合同 acuerdo 合同 acuerdo 债务 deuda 债务 deuda 下降 disminución 下降 disminución 挑 recoger 挑 recoger 裝飾 裝飾 decorar 裝飾 decorar 減少 disminución 減少 disminución 減少 disminución 交付 entregar 交付 entregar 描述 描述 describir 描述 describir 所事 nimidad 所事 nimidad 共產主義 comunismo 共產主義 comunismo 浪潮 marea 浪潮 marea 場面 espectáculo 場面 espectáculo 雕像 estatua 雕像 estatua 講道 sermón 講道 sermón 遇照 presagio 遇照 presagio 直径 diámetro 直径 diámetro 逆境 adversidad 逆境 trampa 圈套 trampa 房地產 inmuebles 房地產 inmuebles 共產主義 共產主義 comunismo 浪潮 浪潮 marea 場面 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 espectáculo 雕像 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 estatua 講道 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 sermón 预充 预充 presagio 直径 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 diámetro 逆境 逆境 adversidad 圈套 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 trampa 房地產 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 inmuebles 共產主義 comunismo 共產主義 comunismo 浪潮 marea 浪潮 marea 場面 espectáculo 場面 espectáculo 雕像 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 estatua 雕像 estatua 講道 sermón 講道 sermón 講道 sermón 预兆 presagio 预兆 presagio 直径 diámetro 直径 diámetro diámetro ni jing adversidad adversidad ni jing adversidad chuyentao trampa chuyentao trampa chuyentao trampa 房地產 inmuebles 房地產 inmuebles yenshuo jëzhe orador yenshuo jëzhe orador orador 정jou rescate 정jou rescate cao di prado prado cao di prado Prado. Escasez. Desilusión. Desilusión. Decreto. Peligro. Peligro. Tudan. Modelo. Tudan. Modelo. Liouti. Fluido. Liouti. Fluido. Dizzi. Discipulo. Dizzi. Discipulo. En说者. En说者. Orador. Rencidu. Rencidu. Rescate. Sao di. Sao di. Prado. Duan chue. Duan chue. Escasez. Huamie. Huamie. Desilusión. Falin. Falin. Decreto. Manxian. Manxian. Peligro. Tuan. Tuan. Modelo. Liouti. Liouti. Fluido. Dizzi. Dizzi. Discipulo. En说者. Orador. En说者. Orador. Trencidu. Rescate. Trencidu. Rescate. Contra. Trencidu. Sao di. Prado. Sao di. Prado. Duan chue. Escasez. Duan chue. Escasez. Huamie. Desilusión. Huamie. Desilusión. 法令, decreto 冒险, peligro 冒险, peligro 图案, modelo 图案, modelo 流体 滤, fluido 流体 滤子, discípulo 滤子, discípulo 格言, máxima 格言, máxima 上千的, miles de 上千的 足もの being 剃作者 劇作者 �aced, dramaturgo 剃作者 官房 劇作者 劇作者 劉cular Inspiración Móxá Fricción Móxá Fricción Sián hua Digestión Sián hua Digestión Si Verso Si Verso Fálui Guwen Consejo Fálui Guwen Consejo Daibi Simbólico Daibi Simbólico Queyan Queyan Máxima Sánchez de Sánchez de Miles de Móxán Dramaturgo Síú Dan one T VII Móxá C treated Móxá 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 T AC Móxá Trabajo Fricción Dígestión Verso 法律顧問 法律顧問 Consejo 代币 Simbólico 格言 máxima 格言 máxima miles de 劇作家 dramaturgo tregua tregua 灵感 inspiración 灵感 inspiración moza fricción moza fricción 香化 digestión 香化 digestión shi verso shi verso 法律顧問 Consejo 法律顧問 Consejo 代币 simbólico 代币 simbólico zi valor zi valor 過度 transición 過度 transición 無聲 無聲 silencio 無聲 silencio 一教徒 pagano 一教徒 pagano 會議 conferencia 會議 conferencia 價值 valor 價值 valor pay acompañar pay acompañar 取向 orientación 取向 orientación 障礙 obstáculo 障礙 obstáculo 道歉 pedir disculpas 道歉 pedir disculpas zi 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 valor 過度 過度 transición 無聲 無聲 silencio yi jiao tu yi jiao tu pagano pagano 會議 會議 conferencia 價值 價值 valor de de quat ay acompanyar 取向 取向 select orientación order 障礙 ab obstáculo 道歉 礭 impedir desculpas Disculpas. Zhi. Valor. Zhi. Valor. Guodu. Transición. Guodu. Transición. Wusheng. Silencio. Wusheng. Silencio. Yijiao tu. Pagano. Yijiao tu. Pagano. Huiyi. Conferencia. Huiyi. Conferencia. Cia zhi. Valor. Cia zhi. Valor. Zhi. Acompañar. Tei. Acompañar. Chuyxiang. Orientación. Chuyxiang. Orientación. Tentación. Jangai. Obstáculo. Jangai. Obstáculo. Dauqian. Pedir disculpas. Dauqian. Pedir disculpas. Shansu. Shansu. Apelación. Shansu. Apelación. Chuseng. Bruto. Chuseng. Bruto. Mucai. Madera. Mucai. Madera. Mujian. Wuiyan. Majestad. Wuiyan. Majestad. Jiezo. Obra maestra. Jiezo. Obra maestra. Estatura Asumir Uyhangyuan Astronauta Retorta Haoguo Consecuencia Sangsu Apelación 畜生 Bruto Mucay Madera Weyyan Majestad Jezo Obra maestra 身材 Estatura 假设 Asumir Uyhangyuan Uyhangyuan Astronauta Fanbuo Fanbuo Retorta Haoguo 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 Consecuencia Sangsu Apelación Sangsu Apelación 出生 出生 Bruto 出生 Bruto Mucay Madera Mucay Mucay Madera Weyyan Majestad Weyyan Majestad Weyyan Jezo Obra maestra Jezo Obra maestra Sunni Nunca Estatura Sabalu Zonni Estatura Sabu Dei Jaya Shšè Asumir Jaya Oesu Jaya Asumir Uyhangyuan Astronauta Astronauta Retorta Retorta 後果 Consecuencia 後果 Consecuencia 政策 Política Política Volumen Volumen Aniversario Aniversario Punto de vista Punto de vista Genzeng Testimonio Genzeng Testimonio Bifengang Refugio Bifengang Refugio Jie Solucion Jie Solucion Kededao Disponible Kededao Disponible Chiang Premio Premio Pse 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 Series Volumen Aniversario Punto de vista Testimonio Refugio Solución Disponible Premio Raza 政策 Política 政策 Política 体積 Volumen 体積 Volumen 周年 Anniversario 周年 Anniversario Lichang Punto de vista Lichang Punto de vista Jianzheng Testimonio Jianzheng Testimonio Bifengang Refugio Bifengang Refugio Jie Solución Jie Solución Kededao Disponible Kededao Disponible Jian Premio Jian Premio Pinchong Raza Pinchong Raza Pinchang Barrera Pinchang Barrera Biangxian Comportarse Biangxian Comportarse Rau Carne Rau Carne investigación destino desarrollar dirigente dividir ansioso 经济 económico 屏障 表現 comportarse carne investigación destino desarrollar diligente dividir ansioso 經濟 económico 屏障 barrera 屏障 barrera 表現 comportarse 表現 comportarse carne 肉 carne 肉 carne 研究 investigación 研究 investigación 目的地 destino 目的地 destino 開發 desarrollar 開發 desarrollar 勤奮 diligente 勤奮 diligente 劃分 dividir 劃分 dividir 急遇 ansioso 急遇 ansioso 經濟 económico 經濟 económico 起用 habilitar 起用 habilitar 鼓力 animar 鼓力 animar 敵人 enemigo enemigo 環境 ambiente 環境 ambiente 抹去 borrar borrar 展示 exposición 展示 exposición 說明 explique 說明 explique 探索 explorar 探索 explorar 授重 extinto 授重 extinto 數字 figura 數字 figura 啟用 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 habilitar 鼓力 鼓力 animar 敵人 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 enemigo 環境 環境 ambiente 抹去 抹去 borrar borrar 展示 展示 exposición 说明 说明 explique 探索 探索 explorar explorar 授重 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 extinto 数字 数字 figura 啟用 habilitar 啟用 habilitar 鼓力 鼓力 animar 鼓力 animar 敵人 enemigo 敵人 enemigo 環境 ambiente 環境 ambiente 抹去 抹去 borrar 抹去 borrar 展示 exposición 展示 exposición 说明 explique 说明 explique 探索 explorar 探索 explorar 探索 extinto 探索 extinto 数字 数字 figura 数字 figura 流感 gripe 流感 gripe 折 doblez 折 doblez 脆弱 frágil 脆弱 frágil 慎 generoso 慎 generoso 趕快 prisa 趕快 prisa 想象力 想象力 imaginación 想象力 imaginación 及时 inmediato 及时 inmediato 包括 incluir 包括 incluir 增加 incrementar 增加 incrementar 難以置信 increíble 難以置信 increíble 流感 流感 gripe 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 折 折 doblez 脆弱 脆弱 frágil 慷慨 慷慨 generoso 趕快 趕快 prisa 想象力 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 imaginación 即時 即時 inmediato 包括 包括 incluir 增加 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 incrementar incrementar 難以置信 難以置信 increíble 流感 gripe 流感 gripe 折 折 doblez 折 折 doblez 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 趕快 趕快 prisa 想象力 imaginación 想象力 imaginación 即時 即時 inmediato 即時 inmediato 包括 incluir 包括 incluir 增加 增加 incrementar 增加 incrementar 難以置信 increíble 難以置信 increíble 獨立 independiente 獨立 independiente 行業 industria 行業 industria inger infantil inger infantil 通知 informar 通知 informar 指令 instrucción instrucción 侮辱 insulto 侮辱 insulto 打算 intentar 打算 intentar y interpretar y interpretar 请提 invitación 刺激 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 irritar 刺激 irritar 独立 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 independiente 行業 行業 industria industria 婴儿 婴兒 婴兒 婴儿 infantil 通知 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 informar 指令 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 instrucción 侮辱 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 Insulto, da suan, da suan. Intentar, y, y. Interpretar, ching pie, ching pie. Invitación, cíji, cíji. Irritar, dúlí, independiente. Dúlí, independiente. Háng ye, industria. Háng ye, industria. Ínger, infantil. Ínger, infantil. Ínger, informar. Ínger, informar. Ú辱, insulto. Ú辱, insulto. Dásuán, intentar. Dásuán, intentar. Í, interpretar. Í, interpretar. Ínger, ching pie. Invitación. Ínger, invitación. Cíji, irritar. Cíji, irritar. Líng lí, barrio. Líng lí, barrio. Yichu, rebosar. Yichu, rebosar. Cúzhan, culpa. Cúzhan, culpa. Múbiá, objetivo. Múbiá, objetivo. Riesgo Humanidad Química Proposición Miniatura Enlace Enlace Linli Barrio Rebosar Culpa Mujer Mujer Objetivo Mujer 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 Riesgo Mujer 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 Enlace. Linli. Barrio. Linli. Barrio. Yichu. Rebosar. Yichu. Rebosar. Guzhang. Culpa. Guzhang. Culpa. Múbiao. Objetivo. Múbiao. Objetivo. Fungshian. Riesgo. Fungshian. Riesgo. Yuenlei. Humanidad. Yuenlei. Humanidad. Huaxue. Química. Huaxue. Química. Jujang. Proposición. Jujang. Proposición. Huixing. Miniatura. Huixing. Miniatura. Enlace. 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 Pulo wei den si. Providencia. Pulo wei den si. Providencia. Tongqing. Compasión. Compasión. Tongqing. Compasión. Yui. Dominio. Yui. Dominio. Tongku. Angustia. Tongku. Angustia. Hu. Slip. Bij мира. Instalaciones. Hu. Enlace. Higiene. 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 Yen Mao. Conspiración. Inmao. Conspiración. Genji. Conformidad. Genji. Conformidad. Yunxi. Permiso. Yunxi. Permiso. Inyao. Debido. Inyao. Debido. Puluo wei den si. Puluo wei den si. Providencia. Tongqing. Tongqing. Compasión. Yun. Yun. Dominio. Tongku. Tongku. Angustia. She shi. She shi. She shi. Instalaciones. Wai sheng. Wai sheng. Higiene. Yin mau. Yin mau. Conspiración. Conspiración. Gengji. 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 Conformidad. Yunxi. Yunxi. Permiso. Yin mau. Yin mau. Debedo. Debedo. Puluo wei den si. Providencia. Puluo wei den si. Providencia. Tongqing. Compasión. Tongqing. Compasión. Yui. Dominio. Yui. Dominio. Tongku. Angustia. Tongku. Angustia. She shi. Instalaciones. She shi. Instalaciones. Wai sheng. Higiene. Wai sheng. Higiene. Yin mau. Conspiración. Yin mau. Conspiración. Gengji. Conformidad. Gengji. Conformidad. Yunxi. Permiso. Yunxi. Permiso. Yin mau. Debido. Yin mau. Debido. Zhiye. Profesión. Zhiye. Profesión. Tíchu. Proponer. Tíchu. Proponer. Baohu. Proteger. Baohu. Proteger. Múdi. Propósito. Múdi. Propósito. Kekke. Kekke. Duro. Kekke. Duro. Fánwei. Distancia. Fánwei. Distancia. Recomendar Permanecer Recordar Guarantía 職業 Profesión Proponer Proteger Múdí Propósito Duro Múdí Distancia Puigian Recomendar Liao Permanecer Tíxing 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 Recordar Báó 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 Garantía Báó 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 Propósito. Múdi. Propósito. Cơ cơ. Duro. Cơ cơ. Duro. Fán wei. Distancia. Fán wei. Distancia. Puigien. Recomendar. Puigien. Recomendar. Liao. Permanecer. Liao. Permanecer. Tíxing. Recordar. Tíxing. Recordar. Baocheng. Garantía. Baocheng. Garantía. 相同. Idéntico. 相同. Idéntico. 擴大. Expandir. 擴大. Expandir. 居住于. Habitar. 居住于. Habitar. Quifá. Inspirar. Quifá. Inspirar. Binhjing. Germen. Binhjing. Germen. Zhongli. Gravedad. Zhongli. Gravedad. Fudong. Flotador. 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 Mingyun. Destino. Mingyun. Destino. Qingjiao. Motivo. Motivo. Qingjiao. Motivo. Má. Regaño. Má. Regaño. Má. Regaño. Stifar. Giu-jujú. Giu-jujú. Habitar. Chifá. Chifá. Inspirar. Binhjing. Binhjing. Hermen. Johnli. Johnli. Gravedad. Futón. Futón. Flotador. Minyun. Minyun. Destino. Chingjiao. Chingjiao. Motivo. Ma. 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 Regaño. 相同. Idéntico. 相同. Idéntico. 擴大. Expandir. 擴大. Expandir. 居住于. Habitar. 居住于. Habitar. Quífá. Inspirar. Quífá. Inspirar. Binhjín. Germen. Binhjín. Germen. Gravedad. Jongli. Gravedad. Futón. Flotador. Futón. Flotador. 命运, destino, 命运, destino, 情久, motivo, 情久, motivo, 骂, regaño, 骂, regaño, 模拟, imitar, 模拟, imitar, 可信, fiel, 可信, fiel, 陶晕, mareado, 陶晕, mareado, 感汗, sequía, 感汗, sequía, 神经, nervio, 神经, nervio, 时尚, moda, 时尚, moda, 独裁者, dictador, 独裁者, dictador, 独裁者, dictador, 混乱, trastorno, 混乱, trastorno, 癌症, cáncer, 癌症, cáncer, 理法, legislación, 理法, legislación, 模拟, 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 imitar, 可信, 可信, 脆弱, Zia, abs, threatened, 耐症,相칙, 這 chuyに照射、拋伸, sen經, scheißling, 手中心, 可信,激宗, temper, 頭晾, 身體,指的是深度,震宵, Moda Dictador Trastorno Cáncer Legislación Móni Kexin Fiel Kexin Fiel Taoyun Mareado Taoyun Mareado Ganhan Sequía Ganhan Sequía Nervio Nervio Moda Shishang Moda Ducaije Dictador Ducaije Dictador Wuenluan Trastorno Wuenluan Trastorno Aijeng Cáncer Aijeng Cáncer Lífá Legislación Lífá Legislación Lífá Legislación Byla Est цел Dictador O sátira 明智 sensato 明智 sensato 敏感 sensible 敏感 sensible 染料 colorante colorante 非法 ilegalmente 非法 ilegalmente 对称 对称 simetria 古代 antigüedad 標準 estándar 設備 設備 dispositivo 傳染性 傳染性 contagio 諷刺 諷刺 sátira 明智 明智 sensato 敏感 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 sensible 染料 染料 colorante 非法 非法 ilegalmente ilegalmente 对称 simetria 对称 simetria 古代 antigüed antigüedad 古代 antigüedad 標準 estándar 標準 estándar estándar 設備 dispositivo 設備 dispositivo contagio 傳染性 contagio 傳染性 contagio fengtsi sátira fengtsi sátira 明智 明智 sensato 明智 sensato 敏感 sensible 敏感 sensible 染料 colorante 染料 colorante 非法 ilegalmente 非法 ilegalmente 骄傲 orgulloso 骄傲 orgulloso 上市 público 上市 público 25 may fin ying trimestre 25 may fin ying trimestre 重複 repetir 重複 repetir 嘲 sufrir 嘲 sufrir huanrao rodear huanrao rodear leo buqi estupendo leo buqi estupendo 治療 terapia 治療 terapia ying 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 por lo tanto ying zi por lo tanto juan di transferir juan di transferir jiaao 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 orgulloso shang shi shang shi PÚBLICO. 25 MEI FEN YING BID. 25 MEI FEN YING BID. TRIMESTRE. CHONG FU. CHONG FU. REPETIR. ZAU SHOU. ZAU SHOU. SUFRIR. 环绕. Rodear. 了不起. ESTUPENDO. 治療. Terapia. 因此. 因此. Por lo tanto, 传地. 传地. TRANSFERIR. JIAO A. Orgulloso. JIAO A. Orgulloso. SHANGSHI. PÚBLICO. SHANGSHI. PÚBLICO. 25 MEI FEN YING BID. TRIMESTRE. 25 MEI FEN YING BID. TRIMESTRE. CHONGFU. REPETIR. CHONGFU. REPETIR. DOUSSO. SUFRIR. FAOL SHOU. FAOL SHOU. Program. Organ. R grosse. 了不起. Estupendo Liao buqi Estupendo 治療 Terapia 治療 Terapia 因此 Por lo tanto 因此 Por lo tanto Chuan di Transferir Chuan di Transferir Yun shu Transporte Yun shu Transporte Doi dai Tratar Doi dai Tratar Seng li Triunfo Seng li Triunfo Du te Unico Du te Único Chu fei A no ser que Chu fei A no ser que Fu li Fu li Bienestar Fu li Bienestar Guang fan Extendido Guang fan Extendido Sháng hao Herida Sháng hao Herida enguer I for I for Importar Importar I for Media Media Ease Media 運輸 Transporte 對待 Tratar 勝利 Triunfo 獨特 Único Chufei Chufei A no ser que 福利 福利 Bienestar 廣泛 廣泛 Extendido 傷好 傷好 herida 物 Importar 意思 意思 Media 運輸 運輸 Transporte 運輸 Transporte Huarning Único Único jeden 辱 único 独特 extendido herida importar media media medicina official opinion 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 propio propio dolor period 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 frase frase 句 frase 固体 sólido 固体 sólido 从而 así 从而 así 一些 varios 一些 varios 医学 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 medicina 官 官 oficial 意見 意見 opinión opinión yungu 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 propio ton 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 dolor chi chi period period jude 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 frase guti guti sólido chung 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 d yixie yixie varios yixue medicina yixue medicina guan oficial guan oficial yijian opinión yijian opinión yung yu propio yung yu propio tón dolor tón dolor chi periodo cí periodo 句子 frase 句子 frase 固体 sólido 固体 sólido 从而 así 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 yixie varios yixie varios yixie estante 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 empeorar empeorar 崇拜 rendir culto 崇拜 rendir culto huadong diapositiva huadong diapositiva 解决 resolver 解决 resolver 不久 pronto pronto cuán dolorido cuán dolorido sonar 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 se sonar Fun en decide ember Empeorar Render culto Diapositiva Resolver 不久 pronto dolorido sonar 車輛 vehículo 分享 compartir 分享 compartir jia estante jia estante 惡化 empeorar 惡化 empeorar 崇拜 rendir culto 崇拜 rendir culto 滑動 diapositiva 滑動 diapositiva 解決 resolver 解決 resolver poder 不久 pronto 不久 pronto do 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 bel sounds say Hablar Gastar Censura Tolerancia Jintia Tolerancia Yindong Campana Yindong Campana Yichi Aparato Yichi Aparato Shouyi Arte Shouyi Arte Shishing Implementar Shishing Implementar Zainan Catastrofe Zainan Catastrofe Shigu Accidente Shigu Accidente Shouhua Shouhua Hablar Hablar Huah Huah Gastar Cienze Cienze Censura Jintia Jintia Tolerancia Yindong Yindong Campana Yichi Yichi Aparato Shouyi 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 Arte Shishing 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 Implementar Implementar Zainan 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 Catastrofe Shiguu 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 Accidente Shouhua Hablar Shouhua Yami Shigussu Shiy mundus Shiy immigrants Shunya Shiy списana Shiyuntswear Shiyihi Sh Foreign Shiy49 Shiy ‑ jew Shiyольше Shiyhyun Shiybrevi ShiyInterviewer Shiy hoo Shiyuard Shiy�� 运动, campana. 器, aparato. 手艺, arte. 实行, implementar. 灾难, catastrophe. 事故, accidente. 区, distrito. 方向, dirección. 夸大, exagerar. 装备, equipar. 装设, proporcionar. 预先, avanzar. 从事, embarcarse. 繁荣, florecer. 剥夺, privar. 拨备, privar. 派生, derivar. 派生, derivar. 派生, derivar. 区,去. 区. 施achen,程度. 階段,往下. Exagerar Equipar Proporcionar Avanzar Embarkarse Florecer Póduo Póduo Privar Páiseng Páiseng Derivar Qí Distrito Qí Distrito Fángxiang Dirección Dirección Fángxiang Dirección Quáda Exagerar Quáda Exagerar Zang Of Zang Já Jang Zang bucks Zang 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 Avanzar Congshi Embarcarse Congshi Embarcarse Fanrong Florecer Fanrong Florecer Bodo Bribar Bodo Bribar Paiseng Derivar Paiseng Derivar Congheguo Repubblica Congheguo Repubblica Hui Alegrarse Hui Alegrarse Ziyang Nutrir Ziyang Nutrir Chashun Preguntar Chashun Preguntar Tanming Cerciorarse Tanming Cerciorarse Fanxi Jurar Jurar Farxi Jurar Chijiji Maravilla Chijiji Maravilla Ketian Peculiaridad Ketian Peculiaridad Fanming Fanming Reflejar Fanming Reflejar Fanming Reflejar Teng Ascender Teng Ascender Kungheguo Kongheguo Rhebubblica Rhebubblica Hui Khoi 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 Siyang Khoi 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 Tanming Khoi Khoi Preguntar Tanming Tanming Cerciorarse Farse 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 Jurar 奇迹 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 Maravilla 特点 特点 Peculiaridad 反应 反应 Reflejar Don Ascender Kung He Guo República Kung He Guo República Hui Alegrarse Hui Alegrarse Ziyang Nutrir Ziyang Nutrir Chanxu Preguntar Chanxu Preguntar Tanming Cerciorarse Tanming Cerciorarse Farse Jurar Farse Jurar 奇迹 Maravilla 奇迹 Maravilla Twer Trin Preguntar Twer 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 Preguntar Inj wording Teng, Twer Teng Primary T recogniz Trin Teng двух Descender. Mencionar. Citar. Aprovechar. Aprovechar. Predicar. Retirarse. Alabanza. Merecer. Merecer. Adición. Corresponder. Corresponder. Descender. 提到. Mencionar. Inyong. Inyong. Citar. Corresponder. Aprovechar. Citar. 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 Crearse. Zanmei. Alabanza. ziDxDc. ziDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxdxQDxDxDxDxDxDxH. corresponder 降落 descender 降落 descender 提到 mencionar mencionar 引用 citar 引用 citar aprovechar predicar 退休 retirarse 讚美 alabanza 讚美 alabanza 值得 merecer 值得 merecer adicción 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 remover 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 contradecir 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 enfoque enfoque emancipar 解放 emancipar clasificar 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 cruve marchitar cruve marchitar 震驚 ar超 bright 嚇醒 huo breve colap exigen cris passages Recordar, jiao ban, jiao ban. Remover, ding zhuang, ding zhuang. Contradecir, tu jing, tu jing. Enfoque, jie fang, jie fang. Emancipar, feng lei, feng lei. Clasificar, kuwei, kuwei. Marchitar, jen jing, jen jing. Asombrar, cheng no, cheng no. Cometer, huo yue, huo yue. Animar. Huoi yi, recordar. Huoi yi, recordar. Jiao ban, remover. Jiao ban, remover. Ding zhuang, contradecir. Ding zhuang, contradecir. Tu jing, enfoque. Tu jing, enfoque. Jiao ban, emancipar. Jiao ban, emancipar. Feng lei, clasificar. Feng lei, clasificar. Cuuwei, marchitar. Cuuwei, marchitar. Jeng jing, asombrar. Jeng jing, asombrar. Jeng no, cometer. Jeng no, cometer. Huo yue, animar. Huo yue, animar. Ying yong, aplicar. Ying yong, aplicar. Gufu, decepcionar. Decepcionar Traducir Encantar Malicia Suicidio Adecuado Viento Declaración Transformar Aplicar Decepcionar Decepcionar Traducir Gujo Gujo Encantar Oe yi Oe yi Malicia Zizá Zizá Suicidio Adecuado Fung Viento Shouming Shouming Declaración Zuanbian 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 Transformar Yunyong Aplicar Yunyong Aplicar Gufu Decepcionar Gufu Decepcionar Decepcionar Fan yi Traducir Fan yi Traducir Gujo Encantar Gujo Encantar Oe yi Malicia Oe yi Malicia Zizá Suicidio Zizá Suicidio Suicidio Shidang Adecuado Shidang Adecuado Fung Viento Fung Viento Shengming Declaración Shengming Declaración Zuanbian Transformar Zuanbian Transformar Wang Yuanjing Telescopio Wang Yuanjing Telescopio Kuangxi Éxtasis Kuangxi Éxtasis Gingchi Asombro Gingchi Asombro Bao Lu Exponer Bao Lu Exponer Chuan Tau Penetrar Chuan Tau Penetrar Jixian Confinar Jixian Confinar Ren Persona Ren Persona Tichu Extraer Tichu Extraer Joupiao Sello Joupiao Sello Sello Imiweize Implicar Imiweize Implicar Wang Yuanjing Wang Yuanjing Telescopio Kuangxi Kuangxi Éxtasis Jingchi 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 Asombro Bao Lu Bao Lu Bao Lu Exponer Chuan Tau Chuan Tau Knife Quer eli Nanjing Tua Chuan T heat Anjum Jue Jumaa Tentudu Asombro tumultuo Sello Implicar Telescopio Éxtasis Asombro Exponer Penetrar Confinar Persona 提取 Extraer Sello Sello Implicar 意味著 Implicar 木 Tumba Tumba Sur Cicrón Atravesar Cicrón Atravesar Conju Pavor Conju Pavor 經常 A menudo 無聊 Aburrimiento 無聊 Aburrimiento 遇到 Reunirse 遇到 Reunirse Reunirse 物質 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 Cumbre,表明 表明 Indicar,難 難 Sur,次穿 次穿 Atravesar,恐懼 恐懼 pavor 经常 a menudo aburrimiento 遇到 reunirse 物質 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 sustancia Indicar 南 Sur 南 Sur 次穿 Atravesar 次穿 Atravesar 恐懼 pavor 恐懼 pavor 经常 a menudo a menudo a menudo 无聊 无聊 aburrimiento 无聊 aburrimiento 遇到 遇到 reunirse 遇到 reunirse 物質 物質 sustancia 物質 sustancia 信条 credo 信条 credo 程序 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 工 工 工 工 射線 Rayo Se cien Rayo Tongji Estadística Tongji Estadística Wendin Estable Wendin Estable Tauan Borrador Tauan Borrador Tu Escupir Tu Escupir Paiyu Fomentar Paiyu Fomentar Sintiao Sintiao Credo Tengshu Tengshu Procedimiento Fangzipin Fangzipin Textil Ciguan Ciguan Órgano Se cien Se cien Rayo Tongji 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 Estadística Wendin Wendin Estable Tauan Tauan Borrador Borrador Tu Escupir Paiyu Paiyu Fomentar Sintiao Credo Sintiao Credo Tengshu Procedimiento Tengshu Procedimiento Procedimiento Tengshu 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 射線 rayo 射線 rayo 統計 統計 estadística 統計 estadística 穩定 estable 穩定 estable 草岸 borrador 草岸 borrador 土 escupir 土 escupir 培育 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 延長 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 pulso deletrear despedir partido emitir molestar 延長 prolongar pasado patentar rostro pulso pulso deletrear despedir 比賽 比賽 partido tau tau emitir ganrao molestar 延長 prolongar 延長 prolongar go 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 gu cube 地方 є deu drop Atentar. Mian rau. Rostro. Mian rau. Rostro. Mai chong. Pulso. Mai chong. Pulso. Tín xie. Deletrear. Tín xie. Deletrear. Jiegu. Despedir. Jiegu. Despedir. Biisai. Partido. Biisai. Partido. Tau. Emitir. Tau. Emitir. Gan rau. Molestar. Gan rau. Molestar. Seguro. 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 Inclinación. Inclinación. Youshi. Algunas veces. Youshi. Algunas veces. Chiaotui. Languidecer. Chiaotui. Languidecer. Jieyue. Ahorro. Jieyue. Ahorro. Choushui. Melancolía. Choushui. Melancolía. Jieyuan. Calcular. Jieyuan. Calcular. Chienno. Cobardía. Chienno. Cobardía. Jishindu. Confianza. Jishindu. Confianza. Jishindu. Vergüenza. Jishindu. Vergüenza. Baohshien. Baohshien. Seguro. Jishindu. 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 Inclinación. Youshi. 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 Algunas veces. Chiaotui. Chiaotui. Languidecer. Jieyue. 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 Ahorro. Choushui. Choushui. Jishindu. Mélancolia. Jishindu. Jishindu. Confianza Vergüenza Seguro Inclinación Inclinación Algunas veces Algunas veces Chauzui Languidecer Chauzui Languidecer Ahorro Ahorro Chauzui Melancolia Chauzui Melancolia 計算 calcular 計算 calcular 協諾 cobardía 協諾 cobardía 自信度 confianza 自信度 confianza 恥辱 vergüenza 恥辱 vergüenza 賄賂 soborno 賄賂 soborno 比例 proporción proporción sufragio 選舉權 sufragio 苦難 angustia 苦難 angustia 演講 discurso 演講 discurso ganxia gratitud ganxia gratitud zui pecado zui pecado yi chan patrimonio yi chan patrimonio zeng chau lucha zeng chau lucha chén huán chén huán donación chén huán donación hui lu hui lu soborno soborno 比例 比例 proporción 選舉 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 sufragio 苦難 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 angustia 演講 演講 discurso ganxia 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 gratitud 罪 zui zui pecado yi chan yi chan patrimonio zeng chau zeng chau lucha chén huán chén huán donación hui lu soborno hui lu soborno biili 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 proporción biili biili proporción schián 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 sufragio schián 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 sufragio sufragio khu nan angustia khu nan Angustia Discurso Canxie Gratitud Zui Pecado Zui Pecado Yichan Patrimonio Yichan Patrimonio Dengchao Lucha Dengchao Lucha Cancuan Donación Donación Dalu Continente Dalu Continente Jungdian Énfasis Jungdian Énfasis Chengyi Sinceridad Chengyi Sinceridad Ciancheng Piedad Ciancheng Piedad Bawli Violencia Bawli Violencia Shiyu Apetito Shiyu Apetito Rongliang Capacidad Rongliang Capacidad Rennai Paciencia Rennai Paciencia Ji Peligro Ji Peligro Jánwang Perspectiva Jánwang Perspectiva Dalu Dalu Continente Continente Jungdian 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 Énfasis Jungdian 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 ¡Bali! ¡Bali! ¡Violencia! ¡Sisü! ¡Sisü! ¡Apetito! ¡Rongliang! ¡Rongliang! ¡Capacidad! ¡Renay! ¡Renay! Paciencia Peligro Perspectiva Continente Emphasis Sinceridad Sinceridad Piedad Piedad Violencia Apetito Apetito Rongliang Capacidad Rongliang Capacidad Rennai Paciencia Rennai Paciencia Gi Peligro Gi Peligro Renguang Perspectiva Renguang Perspectiva Tendu Grado Tendu Grado Grado. 社区. Comunidad. 社区. Comunidad. Xinjiang. Fe. Xinjiang. Fe. Pequit. Templar. Pequit. Templar. Ýí. Significado. Ýí. Ýí. Significado. Ýíxián. Impresión. Ýíxián. Impresión. Ýñbien. Tensión. Ýñbien. Tensión. Fēngkai. Indignación. Fēngkai. Indignación. 成就. Logro. Tensión. Logro. Ýlē. Recreación. Ýlē. Recreación. Tensión. 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 Grado. ¿Tensión. O. 社区. comunidad. Xinjiang. Xinjiang. Fē. Pí气. Pí气. Templar. Ýí. Ýí. Significado Impresión Tensión Indignación 成就 Logro Recreación 程度, grado. 社区, comunidad. 信仰, fe. 脾气, templar. 意义, significado. 印象, impresión. 运变, tensión. 运变, tensión. 分开, indignación. 成就, logro. 成就, logro. 娱乐, recreación. 娱乐, recreación. 概括, generalización. 概括, generalización. 完成, realizar. 违反, violar. 违反, violar. 卖, paso. 卖, paso. 怪, culpa. 怪, culpa. 把握, agarrar. 把握, agarrar. 半倒, tropezón. 半倒, tropezón. 逻辑, lógica. 逻辑, lógica. 口才, eloquencia. 口才, eloquencia. 消遣, pasatiempo. 消遣, pasatiempo. 概括,概括. 概括,概括. 完成,完成. 完成,完成. 违反,違反,違反. 罪,違反. 卖,卖. 卖,卖. paso,怪,怪. culpa,把握. 把握. agarrar,半倒. 半倒. tropezón,逻辑. 逻辑. lógica. 口才,口才. Elocuencia. 消遣,消遣. 消遣. pasatiempo. 概括, generalización. 概括, generalización. 完成, realizar. 完成, realizar. 依靠. 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 把握, agarrar 半倒, tropezón 逻辑, lógica 逻辑, lógica 口才, elocuencia 相前, pasatiempo 结合, combinar 逮捕, harestar 体现, encarnar 威胁, amenaza 威胁, amenaza 晴雨表, barometro 晴雨表, barometro 證據, evidencia 證據, evidencia 暴政, tiranía 暴政, tiranía 坚持, persistir 坚持, persistir 颤抖, temblar 颤抖, temblar 劇院, teatro 劇院, teatro 劇院, teatro 结合,结合 结合 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 掩餐 偶尝, encarnar 威胁,威胁 威胁 威胁 危险, amenaza 刃补表, vara 请雨表, ser 情雨表, 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 ser Evidencia 暴政 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 坚持 坚持 暴政 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 Temblar 劇院 劇院 Teatro 结合 Combinar 结合 Combinar 逮捕 arrestar 逮捕 arrestar 体现 encarnar 体现 encarnar 威脅 威脅 amenaza 威脅 amenaza 晴雨表 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 证据 证据 Evidencia 暴政 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 Temblar Temblar 劇院 Teatro 劇院 Teatro 出席 Asistir 出席 Asistir 避免 赶祝 閃 MARY 暴政 trabaj 未来 未來 futuro 禮品 regalo regalo 有利于 se bueno para 有利于 se bueno para 發熱 fiebre 發熱 fiebre 鬥爭 lucha 鬥爭 lucha 出席 出席 asistir 避免 evitar 蘇醒 蘇醒 despierto 新鮮 新鮮 fresco 影響 影響 afectar 未來 未來 futuro 禮品 禮品 regalo 有利于 有利于 se bueno para 發熱 避免 fiebre 鬥爭 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 lucha 出席 asistir 出席 asistir 避免 evitar 避免 evitar 蘇醒 despierto 蘇醒 despierto 新鮮 fresco 新鮮 fresco 影響 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 Por ejemplo, se bueno para Fá Rê Fiebre Dau Zâng Lucha Falacia Astronomía Desesperación Fuego Brumoso Vaso Guante Olvido Hierba Dímien Suelo Dímien Suelo Miu Luân Miu Luân Falacia Tien文xue Tien文xue Astronomía Desesperación Quó Fuego Brumoso Póli Vaso Guante Olvido Hierba Suelo Falacia Falacia Astronomía Astronomía Desesperación Fuego Fuego Brumoso Póli Vaso Póli Vaso Shoutao Guante Shoutao Guante Yiwang Olvido Yiwang Olvido Chao Hierba Chao Hierba Dí mien Suelo Dí mien Suelo Cai ce Adivinar Cai ce Adivinar Xiguan Hábito Xiguan Hábito Genkang Salud Genkang Salud Gui Casco Taokui Casco Yubang Servicial Yubang Servicial Chao Puente Chao Puente Chieting Insecto Chieting Insecto Insecto Chau shang Kemar Chau shang Kemar Chau shang Shengu shue jia Biologo Shengu shue jia Biologo Shengu shue jia Biologo Adivinar Adivinar Shiguan Adivinar Shiguan 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 Habito Chienkang 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 Salud Taokui 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 Kasco Yubang 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 Servicial Chao Chao Puente Chieting Chi Chieting Chi Insecto Shao shang Shao shang Shao shang Kemar Shengu shue jia Shengu shue jia Shengu shue jia Shengu shue jia Biologo Anjian 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 Boton Tsai tsze Adivinar Tsai tsze Adivinar Shiguan Hábito Shiguan Hábito Hábito Chienkang Salud Chienkang Salud Chienkang Taokui Kasco Taokui Kasco Kasco Yubang Yubang Zhu Servicial Yubang Zhu Servicial Yubang Chiao Puente Chiao Puente Chiao Puente Chieting Chi Insecto Chieting Chi Insecto Insecto Shoshang Quemar Shoshang Quemar Shoshang Shengu shue jia Biologo Shengu shue jia Biologo Shengu shue jia Biologo Abstenerse Inren Abstenerse Shuuyi Plaga Shuuyi Plaga 日曆 Calendario 日曆 Calendario Xianjin Efectivo Xianjin Efectivo Shenzhen Identidad Shenzhen Identidad Ruqin Invadir Ruqin Invadir Guanzhün Campeón Guanzhün Campeón Shenzhi Sustento Shenzhi Sustento Jinrong Financiar Jinrong Financiar Liyu Argot Liyu Argot Inren Inren Abstenerse Shuuyi Shuuyi Plaga Plaga Rihli 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 Calendario Shenzhen 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 Efectivo Shenzhen Shenzhen Identidad Ruqin Ruqin Imbadir Guanzhün Guanzhyn Guanzhün Campeón Shenzhi 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 sustento financiar argot abstenerse shu yi, plaga 日曆 现金, efectivo 现金, efectivo 身份, identidad 身份, identidad ruqin, invadir ruqin, invadir guanjun, campeón guanjun, campeón shengji, sustento shengji, sustento financiar 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 zhanluye estrategia shi day epoca shi day epoca yi ching epidemia yi ching epidemia chau xiao chau xiao ridículo chau xiao ridículo bii yu analogía bii yu analogía luen li ética ética luen li ética tông nian infancia tông nian infancia shien fa constitución shien fa constitución pin chung pobreza pin chung pobreza zheng kong zheng kong vacío zhanluye zhanluye estrategia shi day shi day epoca yi ching yi ching epidemia chau xiao chau xiao ridículo bii yu bii yu analogía LUNN LÌ LUNN LÌ ÉTICA TÚNG NÉN TÚNG NÉN INFANCIA 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 CONSTITUCIÓN PINCIO PINCIOŁ POBREZA 真空 Vacío 真空 Vacío 战略 Estrategia 战略 Estrategia 时代 Época 时代 Época 疫情 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 嘲笑 Ridiculo 嘲笑 Ridiculo 比喻 Analogia 比喻 Analogia 倫理 Ética 倫理 Ética 童年 童年 Infancia 童年 Infancia 憲法 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 Constitución 憲法 Constitución 貧窮 Pobreza 货窮 Pobreza Pobreza. Cienciang. Fenómeno. Cienciang. Fenómeno. Cuáez. Palillo. Cuáez. Palillo. Pigeon. Aprobar. Pigeon. Aprobar. Tianghe. Conciliar. Tianghe. Conciliar. You注意. Contribuir. You注意. Contribuir. Fenfa. Distribuir. Fenfa. Distribuir. Wainge. Helejía. Wainge. Helejía. Fangyan. Dialecto. Fangyan. Dialecto. Li. Harado. Li. Harado. Zunyan. Dignidad. Zunyan. Dignidad. Cienciang. Cienciang. Fenómeno. Cuaizzi. Cuaizzi. Palillo. Pigeon. Pigeon. Aprobar. Tchauhe. 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 Conciliar. Joujuju. Joujuju. Contribuir. Fenfa. Fenfa. Distribuir. Wainge. Wainge. Helejía. Fangyan. Fangyan. Dialecto. Li. Li. Harado. Zunyan. Zunyan. Dignidad. Cienciang. Fenómeno. Cienciang. Fenómeno. Cuaizzi. Palillo. Cuaizzi. Palillo. Pigeon. Aprobar. Aprobar. Pigeon. Aprobar. Tchauhe. Conciliar. Tchauhe. Conciliar. Joujuju. Contribuir. Joujuju. Contribuir. Fenfa. Distribuir. Funfa. Distribuir. Wainge. Elegía. Wainge. Elegía. Fangyan. Dialecto. Fangyan. Dialecto. Li. Harado. Li. Arado. Zunyan. Dignidad. Zunyan. Dignidad. Llenmin. Misericordia. Llenmin. Misericordia. Jiaoyi. Doctrina. Doctrina. Jiaoyi. Doctrina. Pudjou. Remedio. Pudjou. Remedio. Doctrina. 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 FUNDACIÓN MÍNGYU FAMA MÍNGYU FAMA TŁNGZI REINADO TŁNGZI REINADO SIAŁLÜ EFICIENCIA SIAŁLÜ EFICIENCIA LIANMIN MISERICÓRDIA MISERICÓRDIA 教义 DOCTRINA 捕救 捕救 REMEDIO 症状 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 SÍNTOMA 学科 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 DISCIPLINA 手稿 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 マNUSCRITO 基礎 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 FUNDACIÓN FUNDACIÓN 名譽 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 fama 統治 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 領治 REINADO 效率 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 IDA 效率 利安敏 利安敏 misericordia 利安敏 利安敏 misericordia 照耻 教育 道区 道区 教育 道区 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 Remedio Sintoma Sintoma Disciplina Sintoma 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 Small Fondation Mijnlijk Fama Míngü Fama Tóng zi Reinado Tóng zi Reinado Siaolü Eficiencia Siaolü Eficiencia Sengwu shue Biología Sengwu shue Biología Xíngli Limpiar Xíngli Limpiar Gianglian Entrenador Gianglian Entrenador Tie zi Medio Tie zi Medio Gi yi Memoria Gi yi Memoria Haiyang Océano Haiyang Océano Tóng guo Pásar Tóng guo Pásar Océano Tóng guo Verso Tóng guo Pásajero Tóng guo Tóng guo Guo Si Tóng guo Tu Sén guo Tóng 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 guo Will whue Tóng guo Tóng guo De agruh Tóng guo Biología. Xíngli. Xíngli. Limpiar. Jiao Lian. Jiao Lian. Entrenador. Jieji. Jieji. Medio. Jijiji. Jijiji. Memoria. Hayaan. Hayaan. Oceano. Tongguo. Tongguo. Passar. Chengke. Chengke. Passajero. Kungsi. Kungsi. Kongsi. Empresa. Chishu. Chishu. Continuar. Biología. 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 Kingli. Limpiar. Kingli. Limpiar. gehört. iku. Kingli. 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 ALLY. KINGli. Océano. Pasar. Pasajero. Empresa. Continuar. Continuar. Controlar. Sofa. Sofa. Contar. Contar. Valor. Curva. Curva. Desierto. Sámo. Desierto. Dificultad. Dificultad. Dienzi. Electrónico. Electrónico. Chihuang. Esperar. Chihuang. Esperar. Chang. Fábrica. Chang. Fábrica. Control. Controlar. Changyi. 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 Sofa. Chishu. 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 Contar. Yungchi. Yungchi. Valor. Chishen. 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 Esperar Fábrica Controlar Controlar Sofa Contar Valor Curva Curva Sámo Desierto Dificultad Electrónico Esperar Fábrica Cilio Alimentar Película Féixing Vuelo Féixing Vuelo Liao Fluir Liao Fluir Sáze Tonto Sáze Tonto Senlín Bosque Senlín Bosque Donjie Congelar Donjie Congelar Youyi Amistad Youyi Amistad Hualang Galería Hualang Galería Men Portón Men Portón Cilio 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 Alimentar Alimentar Dienying Dienying Película Féixing Féixing Vuelo Vuelo Liao Liao Fluir Sháze Sháze Tonto Senlín 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 Bosque Donjie 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 Congelar Congelar Youyi Youyi Amistad Hualang Hualang Galería Men Men Portón Portón Cilio Alimentar Cilio Alimentar Dienying Película Dienying Película Féixing Vuelo Féixing Vuelo Liao Liao Fluir Liao Fluir Sáze Tonto Sáze Tonto Senlín Bosque Senlín Bosque 冬结 Congelar 冬结 Congelar 友谊 Amistad 友谊 Amistad 画廊 Galeria 画廊 Galeria 门 Porton 门 Porton 收集 Reunir 收集 Reunir 罗盘 Brújula 罗盘 Brújula 天才 Genio 天才 Genio 鬼 Fantasma 鬼 Fantasma 守护 Guardia 守护 Guardia 半 半 半 半 半 半 大厅 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 高度 HALTURA 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 Y BÁN LÁI SUA EN GENERAL Y BÁN LÁI SUA EN GENERAL HÁOCHÍNG INVITACIÓN HÁOCHÍNG INVITACIÓN SOUGÍ SOUGÍ REÚNIR RÓPÁN RÓPÁN BRÚJULA TÉNCÁI TÉNCÁI GENIÓ GUEI GUEI FANTASMA SOUGÚ SOUGÚ GUARDIÁ BÁN 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 MÍTAT BÁN 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 HÁLTURA Y BÁN LÁI SUA En general, 邀请 Invitación Reunir Rópan Brújula Rópan Brújula Tienzai Genio Goy Fantasma Gui Fantasma Shouhu Guardia Shouhu Guardia Ban Mitad Ban Mitad 大厅 Sala 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 Gowdu Altura Gowdu Invitación Invitación Sián Háu it 香目 it 饱 joya 饱 joya 喜悦 alegria 喜悦 alegria 看起来像 parece 看起来像 parece 雜誌 revista 雜誌 revista 管理 gestionar 管理 gestionar 婚姻 matrimonio 婚姻 matrimonio 结婚 casar 结婚 casar 玄围 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 joya alegría parece revista guan-li gestionar matrimonio 結婚 casar 玄圍 microscopio 午夜 medianoche 項目 eat 項目 eat pao joya pao joya siyue alegria siyue alegria 看起來像 parece 看起來像 parece zazzy revista zazzy revista guan-li gestionar guan-li gestionar huan-li matrimonio huan-li matrimonio je-huun casar je-huun casar xian-wei-jing microscopio xian-wei-jing microscopio xian-wei-jing uu-ye medianoche uu-ye medianoche xin-shen mente xin-shen mente xin-shen 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 Plato 數據 Datos 數據 Datos 可能 posible 可能 posible 海報 Poster 海報 Poster 新神 新神 Mente 任務 任務 Misión 和平 和平 Paz 百分 百分 porciento 照片 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 plastic 照片 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 数据 照片 DATOS 可能 可能 posible 海報 海報 póster 心神 mente 心神 mente 任務 misión 任務 misión 和平 paz 和平 paz 百分 por ciento 百分 por ciento 照片 foto 照片 foto 塑料 el plástico 塑料 el plástico panzi plato panzi plato 數據 DATOS 數據 DATOS 可能 posible 可能 posible 海報 海報 poster 海報 poster 粉末 polvo 打印 impresión impresión 打印 impresión 推 empujar empujar 穿上 ponerse ponerse 接收 recibir 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 記錄 grabar 記錄 grabar 出租 alquilar 出租 alquilar 返回 regreso 返回 regreso 屋頂 techo 屋頂 techo 感激 agradecido 感激 agradecido 粉末 粉末 polvo 打印 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 impresión 推 推 empujar 穿上 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 ponerse 接收 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 recibir 記錄 記錄 grabar 出租 出租 alquilar 返回 返回 regreso 屋頂 屋頂 techo 感激 感激 agradecido 粉末 polvo 粉末 polvo 打印 打印 impresión 打印 impresión 推 empujar 推 empujar 穿上 穿上 ponerse 穿上 ponerse 穿上 ponerse 接收 recibir 接收 recibir 記錄 grabar 記錄 grabar 出租 出租 alquilar 出租 alquilar 返回 regreso 返回 regreso 屋頂 屋頂 techo 屋頂 techo 感激 agradecido 感激 agradecido 温室 invernadero 温室 invernadero 敢 prisa 敢 prisa 危害 daño 危害 daño 和諧 harmonía 和諧 harmonía 陪審團 jurado 陪審團 jurado 孩子 niño 孩子 niño 王国 reino 王国 reino 知識 conocimiento 知識 conocimiento 土地 tierra 土地 tierra 科學 científico 科學 científico 温室 温室 impert intermitt timing 永遠 逃 dad 傷 和諧 和諧 陪審團 陪審團 孩子 孩子 玩國 玩國 知識 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 土地 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 科學 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 científico 温室 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 armonía pey shen tuan jurado pey shen tuan jurado 孩子 niño 孩子 niño wán guó reino wán guó reino zhí shi conocimiento zhí shi conocimiento tuti tierra tuti tierra keshue científico keshue científico yin shi dieta yin shi dieta jiji jie temporada jiji jie díng yi definición díng yi definición dán rán sin lugar a duda dán rán sin lugar a duda dán rán borde borde bianyuan borde dí ar segundo dí ar segundo keenx cute sien chili ee chen ee 1920 rán xie yin búscar búscar xuais xianz é xe yin búscar Inshí Inshí Dieta Tie-je Tie-je Temporada Tie-je 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 Definición ¡Tan-ran! ¡Tan-ran! Sin lugar a duda Bien-yuan Bien-yuan Borde Di-ar Di-ar Segundo Xun-qiu Xun-qiu Busca Seleccionar Y-ing Y-ing Plata Pienhua Suave Inshí Dieta Inshí Dieta dieta 季節 temporada definición temporada definición sin lugar a duda bien圓 borde segundo buscar Buscar. Seleccionar. Yín. Plata. Yín. Plata. Pinhua. Suave. Pinhua. Suave. Feizao. Jabón. Feizao. Jabón. Soldado. Shibing. Soldado. Linhuan. Alma. Linhuan. Alma. Kungjian. Espacio. Kungjian. Espacio. Sudu. Velocidad. Sudu. Velocidad. La. Picante. Picante. Estadio. 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 Louti. Escalera. Louti. Escalera. Estilo. 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 成功. Éxitoso. 成功. Éxitoso. Faisal. Faisal. Jabón. Shibing. 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 Soldado. Linhuan. Linhuan. Alma. Kungjian. Kungjian. Espacio. Sudu. Sudu. Velocidad. La. La. Tuna. Picante. Tidyu chang. Tidyu chang. Tidyu chang. Estadio. Louti. Louti. Escalera. 样式 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 estilo 成功 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 exitoso 肥皂 肥皂 砂糖 砂糖 肥皂 砂糖 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 士兵 士兵 soldado 士兵 士兵 养的 士兵 cell心 寢苦 耳花 寢苦 空间 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 速度 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 Velocidad. La. Picante. La. Picante. Tijüchang. Estadio. Tijüchang. Estadio. Loutí. Escalera. Loutí. Escalera. Loutí. Loutí. Estilo. Loutí. Estilo. Loutí. Éxitoso. Loutí. Éxitoso. Fúhau. Símbolo. Fúhau. Símbolo. Sítong. Sistema. 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 Cuén. Sueño lento. Cuén. Sueño lento. Sáhuang. Mentir. Sáhuang. Mentir. Piao. Boleto. Piao. Boleto. Chí. Chí. Diente. Diente. Chí. Diente. Máfan. Problema. Máfan. Problema. Dáncao. Baja. Dáncao. Baja. Nian. Giro. Giro. Nian. Giro. Dáxue. Universidad. Dáxue. Universidad. Fúhau. Fúhau. Símbolo. Sítong. Sítong. Sítema. Cuén. Cuén. Sueño lento. Sáhuang. Sáhuang. Mentir. Piao. Piao. Boleto. Chí. Chí. Diente. Máfan. Máfan. Problema. Dáncao. Dáncao. Baja. Nian. Nian. Giro. Giro. Dánxue. 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 Universidad. Fúhau. Símbolo. Fúhau. Símbolo. Sistema Suño lento Sáhuang Mentir Sáhuang Mentir Piao Boleto Piao Boleto Diente Diente Marfan Problema Problema Dáncao Paja Dáncao Paja Nian Giro Nian Giro Dánxue Universidad Dánxue Universidad Huánxing Despertar Huánxing Despertar Huánxing 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 Activo Huoxing Activo Gongji Ataque Gongji Ataque Beijing Fondo Beijing Fondo Cancelar 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 撒 Derramar 撒 Derramar Creativo 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 損傷 Dañar 損傷 Dañar Wuanxing Despertar Huonli Huonli Boda Kwan Kwan Amplio Huoxing Huoxing Activo Gongji Gongji Ataque Ataque Beijing Beijing Fondo 取消 取消 Cancelar 撒 撒 Teat Tempo T하게 Tempo Tempo Teat 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 Boda Kwan Hwaxing activo huo xing activo cungji ataque cungji ataque Beijing fondo Beijing fondo 取消 cancelar 取消 cancelar sa derramar sa derramar cretivo 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 dañar dañar peligro 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 destruir 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 documento documento ganar 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 diángli electricidad diángli electricidad bu paso bu paso tui se descolorarse tui se descolorarse doudong sacudir doudong sacudir xiao shuo ficción xiao shuo ficción tai du actitud tai du actitud 危險 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 peligro peligro 破坏 破坏 destruir 文献 文献 documento juan juan ganar diángli 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 electricidad bu bu paso tui se tui se tui se descolorarse doudong doudong sacudir xiao shuo xiao shuo xiao shuo ficción tai du tai du actitud 危險 peligro 危險 peligro 破坏 destruir 破坏 destruir 文献 documento documento 文献 documento juan ganar juan ganar diángli electricidad diángli electricidad bu paso bu paso tui se descolorarse descolorarse tui se descolorarse doudong sacudir doudong sacudir xiao shuo ficción ficción xiao shuo ficción tait du actitud tait du actitud xiu ke xiu ke xiu ke xiu ke xiu ke xiu ke brecha chú li encargárse de chúli encargárse de xiu ke 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 sanar 英雄 heroe 英雄 heroe 金口 importar 金口 importar 破爛 basura basura 融化 derretir 融化 derretir xiuke xiuke choque jianxi jianxi brecha chuli chuli encargarse de soso soso buscar jianxi jianxi cambio jianxi 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 sanar heroe héroe jianxi 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 importar jianxi 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 Buscar 轉移 Cambio 轉移 Cambio Yuhhe Sanar Yuhhe Sanar Yung Xion Heroe Yung Xion Heroe Jinkou Importar Jinkou Importar Porlan Basura Porlan Basura Ronghua Derretir